PEGI 18 REBO GAMERS RADIO Temporada 5, programa 37 Especial E3 REBO GAMERS RADIO Bueno, aquí estamos en una nueva edición de REBO GAMERS RADIO Ya saben, este es programa especial E3 Lo numeramos, le ponemos el 37 Pero es un programa distinto Diferente a lo que normalmente solemos hacer Ya que, pues como están comprobando Pues nos metemos No solo en grabación Sino en momento también de emisión En día diferente Si quiero decir antes de nada, antes de arrancar Que, bueno, la intención Lo que estaba un poco así previsto en mente Era salir un poquito antes Pero bueno, circunstancias han hecho que, bueno, que al final grabemos en hora distinta Pero bueno, prácticamente en caliente De todo lo que es esa conferencia, esa presentación en vídeo que ha hecho Nintendo Y que nos ha dejado a todos O a casi todos, según podemos comprobar también en encuesta Con la boca abierta Ha sido, yo creo, así de antemano ya lo digo Una de las mejores directs que yo recuerde La verdad es que a mí me ha dejado con la boca abierta Era un ir apuntando en un papel Y decir, si es que no me da tiempo a ir apuntando La verdad es que ha sido tremendo Así que hoy, no sé Lo que opinarán los compañeros Pero, por mi parte, poco puedo criticar O, no sé, muchas veces se nos critica de que somos muy haters En el día de hoy yo creo que se va a valorar de forma muy positiva Aunque, bueno, lo mismo se nos han quedado algunas cosas en el tintero Y nos gustaría que hubieran llegado otras cosas y demás Pero, vamos, yo creo que un balance muy positivo Y yo por todo lo que leo Por todo lo que estoy viendo en comentarios de la gente Sensaciones muy gratas después de esta direct Hoy, ya saben, es un programa especial En el que no tenemos el contenido habitual No tenemos las noticias No tenemos rebosfera No tenemos visita al comandante No tenemos los análisis Pero es un programa, como solemos hacer cada año Que se centra en esa valoración En ese debate post-E3 Para hacer balance Como decimos, de lo que ha sido esa conferencia o ese vídeo pregrabado No nos prolongamos demasiado Porque hay mucha de la que cortar Así que, directamente Bueno, desde aquí, saludos de QuilesHabla Como siempre, un saludo muy cordial Y con los mejores deseos de un servidor De Manuel Luis Mena Y voy a presentaros a la mesa de debate Para comentar aquí todo lo que se ha presentado Todo lo que se ha dicho Vamos a empezar Bueno, dándole bienvenida nuevamente Aquí a Juan David Vargas Barju, que la semana pasada No pudo estar Así que le damos la bienvenida en el día de hoy Juan David, ¿qué tal? Barju, muy buena Bienvenido Bien hallado aquí en el debate ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Muy buena, hermoso Pues la verdad es que estoy muy feliz La verdad Muy feliz en general Con la vida y con todo Pero, bueno En cuanto a letras de Nintendo Pues yo lo he visto bastante guay Es decir, siempre pueden enseñar más cosas Porque obviamente siempre puede descargar más Pero yo creo que con esto Cumplen bastante con las expectativas que esperábamos Porque generalmente También te digo que muchas veces son muy bajas Debido a esto último atras que ha tenido Y entonces pues Yo bastante satisfecho con lo que has mostrado Y sobre todo Bastante satisfecho Teniendo en cuenta Y comparándolo con Con el resto de conferencias de la feria Eso es otro asunto, ¿no? Además ayer mismo soltábamos Bueno, ayer no Esta mañana Una encuesta de estas breves Diciendo que A expensas de lo que hiciera Nintendo Que qué opinaba La audiencia en torno a lo que Se estaba viviendo en el E3 Y la verdad es que la sensación era bastante Agridulce, ¿no? Es verdad que ha habido conferencias Que pueden calificarse De bueno De estables De llevaderas Pero luego La sensación general es que Estaba siendo un E3 Muy descafeinado No sé Sony no viene Y parece como que el resto no aprovecha Sin embargo Nintendo sí que parece Que se ha puesto las pilas Y a pesar de dejarnos Un hype bajo Diciendo que todo era de 2019 Y prácticamente todo se conocía Ha sido tremendo Ha sido bestial Lo que Nintendo ha traído En fin Está por ahí Juan Carlos Medina Arnold Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy buenas Pues muy bien Aquí estamos Aprovechando Y viendo de nuevo Todo lo que nos ha dejado La conferencia de Nintendo Y los vídeos que Trishoutes después Y todo lo que nos hemos podido ver Sensación agradable Por lo que sé ¿No? Mucho Mucho Sí, sí, sí Muchísimo Vamos De hecho Vamos Lo mismo que habéis comentado vosotros Teniendo en cuenta También el resto del E3 Bastante buena Yo diría que Nintendo ha hecho La mejor conferencia por ahora Y además que creo que Con diferencia Quitando a lo mejor un poco La de Microsoft Pero El resto No han estado tampoco Mucho al nivel Han presentado cosas justitas Y Nintendo ha sorprendido Mira que nosotros Decíamos No sé si nos sorprenderá No sé que Si tendrán guardado algo Pues efectivamente Sí, tenían guardado Bastantes cosillas Bastantes cosillas Y se han mostrado aquí Y la verdad es que ha sido Yo creo que han tomado nota Del año pasado Que es lo que les pedíamos Y No se puede pedir nada más Por lo menos por mi parte No se puede pedir nada más A Nintendo No, y además Partíamos de un De un E3 En esta mesa de debate Un servidor Y tres más Son los que Os van a acompañar Y bueno Ya saben que Esta semana No tenemos Visita al comandante Poncho Man 2045 Es por ello que Bueno, pues vamos a darle Paso por aquí Para que esté con nosotros En el debate Poncho Man Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Sí, Manuel Luis No va al Zulo El Zulo busca Manuel Luis Eso tiene que ser así ¿Qué tal? Contento por lo que veo ¿No? Estoy bastante satisfecho Con lo que se ha presentado Por parte de Nintendo De hecho Llegó un momento En el que yo pensé Bueno Sorpresa Smash Pro Y algo Pero luego te pones A recopilar Y dices Oye Que ha habido más sorpresas De las que uno se esperaba Pero bastantes más Que no han ido tanto Que sí que es verdad Que el grueso Ha sido cosas Que ya conocíamos Pero que ha habido También su sorpresita Y yo creo Que es la conferencia Que más sorpresita Ha tenido Así que Viniendo de años Que nos han sorprendido Los justos En algunas ocasiones Pues está muy bien También es verdad Que el pecado es Por haber dicho Los juegos En meses anteriores Si tú Hoy te vienen Que podían haberlo hecho Perfectamente Sin ponerte El teaser Que te pusieron De Animal Crossing Por ejemplo O el que te pusieron De Luigi's Mansion Tú ahora mismo Sales Pero vamos Hasta el cielo De YP ¿Qué pasa? Que eso ya se conocían Lo mismo Tiene Que salir Unos pocos menos A lo largo del año Y dejar Alguna sorpresita Más Para el E3 Pero Lo que ha sido El E3 En cuanto a ritmo Cantidad de juegos Cómo Han presentado Esos juegos Yo creo Que Mejorable Solo Metiendo Más Pero Cómo lo han hecho Yo creo que Ha estado Muy muy bien Ha sido tremendo Ritmo increíble La verdad es que era eso Era un no parar Uno estaba diciendo Pero bueno Y otro Y vamos Y venga Y no para Y claquetazo Que te metían Y era eso Un no parar En cuanto a Sorpresas Por así destacar Hemos visto a Bowser En escena Ha sido un momento Muy divertido Quizás Hemos visto a Bowser Y a Bowser Sí Quizás la pega No sé qué opináis Pero quizás la pega Es que Reggie No haya aparecido por ahí O al menos En conferencia Yo no lo he visto No sé si luego En algún treehouse O lo que sea Estará por ahí Pero hubiera estado bonito Ya se dijo Incluso en el pre E3 Que estaría guay Que hubiera Había salido Reggie Ahí en modo despedida Pero bueno Ha estado gracioso Ese momento Bowser con Bowser Y le ha dado También un puntito Así gracioso Porque empezaba La conferencia Así muy fría Bueno fría Muy directa En cuanto a Anuncios O en cuanto a A material Y luego pues Se rompía un poco El hielo En esa manera En la que Se presentaba ya La conferencia Tal cual Voy a empezar así Vamos a ir desgranando ¿No? Vamos a ir Luego si queréis Hablamos de lo que más Os ha gustado Y demás Pero yo creo que Estaría bien Empezar por el arranque De lo que ha sido Smash Bros Llegaba tráiler Y esto era Dragon Quest Con los personajes Del once Para verano de 2019 Y además Bueno Eso estaba muy bien Porque lo recibíamos De agrado Pero también Yo creo que incluso Nos dejaba así Con la cosilla Decir Va Está bien Dragon Quest Incluso yo creo que Arnold me decía Por ahí alguna cosilla Nos podemos despedir Nos podemos despedir de Banjo ¿No? Porque Era ese arranque ¿No? Arnold Podemos empezar por ahí Si quieres Porque están muy bien Los personajes de Dragon Quest Pero daba la sensación De que Bueno Ya nos han presentado aquí El nuevo contenido En DLC Nos olvidamos Del sueño ¿No? Que era tener a Banjo Y Kazui En Smash Bros Sí Te lo he dicho un poco Bueno Te lo he dicho un poco De coña Porque es que coincidió Justo cuando Estábamos hablando Para organizar Lo del debate Y eso Y Te lo he dicho un poco En coña Un poco medio en serio Porque tampoco sabía Era el principio De la conferencia Pero claro Yo imaginaba No sé tampoco Si igual que el resto Que al presentar Un El contenido Descargable Nuevo De De Y ser De Dragon Quest Pues no iba a aparecer Ningún contenido más Ningún personaje más Me equivoqué Para bien Sí, sí, sí No ha sido Ha sido Espectacular Porque bueno No sé qué os parecen Compañeros Tanto Barju Poncho Dragon Quest Bueno Tenemos Dragon Quest 11 También Uno de las Fechas Para este año Y está claro Que bueno Que Se completa Digamos La baraja Añadiendo Todo lo que sería Este contenido Descargable Para Smash Bros Yo creo que Bueno Si algo faltaba Se completa Con esta Con esta Maravilla Porque ya Estamos hablando De un montón De personajes De Dragon Quest Lo cual Hace que Que bueno Que esto sea Fabuloso No sé Qué opinas Barju Noticia agradable Así para arrancar Sí A ver A mí Me fastidia un poco Que En el Maravro Casi siempre Salvo con Joker Casi siempre Se sepa El personaje Que va a salir Antes de que salga Porque te fastidia Un poco la sorpresa Pero he de decir Que me ha sorprendido Mucho Ver De primera Era el del 11 Porque todo el mundo Esperaba el del 1 Y luego al final Si ha salido el del 1 Ha salido el del 8 Han salido unos cuantos Que dan la impresión De que son jugables Y son clónicos Habrá que ver Si los meten Como skins O como personajes eco Que no lo sé Y bueno La verdad es que El fan De la saga Dragon Quest Que en Europa Quizás No hay tanto Pero en Japón Seguramente Tengan la picha Escocida ahora mismo Después de eso Estarán de muy enhorabuena Sobre todo Además que En las más finas Salen todos O casi todos Una locura Y la verdad es que Llama mucho la atención Y mola bastante Tengo que ver Un poco también Los movimientos De De los personajes De Dragon Quest Porque Me han parecido Un poco Los de Darain O como Robin Como se llame Por aquí Según la región Que son un poco Parecidos Luego Tengo que abrir Una opción Para ver un poco Cual es la diferencia Pero bueno Ya está Se confirma Ese segundo Segundo personaje De los cinco Prometidos Así que Ya está A ver como sigue La cosa De Square Por cierto Que Square Parecía que Tenía menos participación Por ejemplo Que Cascon Que tenía una burra De personajes Allá Y demás A ver si se animan Y eso Y eso no significa Que en los espíritus De Square El de Cloud Solo está el personaje De Cloud Y no hay espíritus De Square Lo cual me parece Un poco Extraño Porque de todos Los demás Hay varios espíritus De Street Fighter Hay tropeciantos Entonces A ver si se Se tira un poco Square Que esto parece Que es Una especie De tira y afloja De no, no Te damos esto Te damos lo justico Para que tires Y ya está Pero bueno A ver que tal Ya está Bueno A ti te parece Interesante Lo que es esta Llegada por parte De personajes Esto Bueno Entiendo que Muchos fans De Dragon Quest Lo estarán celebrando De una manera increíble Y no es para menos A ver Si había Una saga De RPG Third Party Que tenía que estar En Smash Bros Yo lo siento mucho Tanto por persona Como por Final Fantasy Pero si había una saga Que tenía que estar En Smash Bros Por trayectoria Era Dragon Quest Y me parece Que han hecho genial A la hora de meterte El nuevo héroe Flynn De la aventura De Flynn De aquel anime Manga Mítico De los años 90 Y el Dragon Quest 8 Porque fue el primer Dragon Quest Que llegó A Europa Oficialmente Está bien Que hayan puesto Ese héroe Y el otro No sé No sé exactamente Cuál es Pero bueno Pero está muy bien Tiene pinta De que son skins Lo que dice De los ataques De Daraen Sí, se parece mucho A Daraen De hecho Es un Esparachín Mago Plantilla De Fire Emblem Pero bueno A ver Al fin y al cabo Son los poderes Que tienen Y lo que sí me ha parecido Curioso Es que parece Que se va a poder Seleccionar En medio del combate Los ataques Que quieres utilizar Y como si fuera El juego Como si estuvieras Jugando Al Dragon Quest Y tú eliges Pues ahora En vez de usar El fuego Quiero usar Magia de viento Me ha parecido Que daban a entender Que dentro de la partida Y no fuera Se podían configurar Los ataques Lo cual Ya hace que Este personaje No es tanto Plantilla Y si tiene Una dinámica Que puede ser interesante Que dentro del combate Se puedan cambiar Los ataques Eso ahora mismo No lo tiene De esta forma Ningún personaje Y puede ser Una gran incorporación Y vamos Me parece genial Que se haga justicia Con esta saga En más Pero Podría ser un poco Lioso A la hora de parar Hacer ahí Un combate Por turno Digamos Para el personaje En concreto No Porque No es un combate Por turno A mi me ha dado la impresión Cuando salían los letreritos Que simplemente Podía seleccionar Si dándole al B Abajo Cambia El set de movimientos Que hay en los otros botones Del B Tampoco es tan difícil Básicamente es como Intercambiar entre Zelda y Seic Digamos Lo mismo Pero con plantillas De ataques Como no se ha visto En detalle Que se verá A lo largo de estos días En el Treehouse Como no se ha visto En detalle Pues no sabemos Exactamente Que esperar de esto Parece como Como el cambio de arte En Monado Si Algo así Algo así Solo que en vez de cambiarte Tus características físicas Te cambian Los efectos De De los ataques Del B A mi me ha dado Esa impresión Vaya De todos modos Un poco como Palutena Pero en vez de fuera del juego Dentro del juego Está claro que Bueno que ha sido Una gran incorporación Dentro de De Smash Bros De todos modos Bueno Yo creo que Si algo Al menos a mi De hecho ya lo dije en previa Que si anunciaban Banjo y Kazooie En Smash Bros Al final Iba a caer Y yo creo que es Bueno puede parecer Un poco Asurdo ¿No? Comprar un Un juego Por un personaje Pero es que A mi Me tira mucho A mi es que Banjo y Kazooie Es Es muy grande ¿No? Y al final Oye A nadie le amarga Un dulce De un De un juego Tan completo Como Smash Y a lo mejor Es lo que te falta Para De hecho ya lo comentábamos ¿No Arnold? Al final es el motivo ¿No? Uno de los motivos Para que al final Caiga el juego Caiga Smash Bros Hombre Ya ves Mira que Hombre Daba motivos También para que Cayera hasta Smash Bros Porque se han incluido Personajes Como por ejemplo Simon Bermond Y todo eso Que a los jugadores Clásicos Como nosotros Pues nos llama mucho La atención Pero este Es Es muy Es importante Por muchas razones Primero porque La relación La confirmación De la buena relación Entre Nintendo MicroSaw Entre Phil Spencer Y Nintendo Japón Que Vamos ya que he estado Leyendo un poquito Y eso Y estaban diciendo Que la relación Ha sido excelente Y que llevar a Banjo-Kazoo A ser Personajes jugables Además Ha sido realmente fácil Sencillo Y Muy En fin Muy bueno Todo Muy buena la experiencia Eso es lo que estaba comentando Phil Spencer Además Según ha comentado él Ni siquiera Ha sido cosa de feo Lo mismo ha hablado Incluso Alguien de Rare Directamente Con Sakurai O Sakurai Con Phil Spencer Sin pasar por Miyamoto Ni pasar por Bilox Ni nadie Que han dicho Oye ¿Queréis meter a Banjo? Que en serio Que Nos gusta Que esté ahí Banjo Y Sakurai Habrá dicho Pues sí Y pues para adelante De todos modos Era algo Era algo Que los fans Llevamos pidiendo Yo que sé Dentro de toda esa encuesta Que se hizo hace ya algún tiempo Con Smash Si había un personaje Bueno había muchos Que incluso ya han salido Pero es que Banjo Es que leches Todo el que Ahora Ya lo que falta Es el Rare Replay O la posibilidad De que Banjo Llegue a Switch De alguna manera Para que esto sea Algo redondo O sea que ya no es solo Yo ahora mismo te digo El Rare Replay Yo lo apuesto Por él Totalmente Vamos Porque Tienes ahí El Banjo Tienes ahí El Super Look It El que también Lo van a sacar Es que es de Cajón Que tarde o temprano Va a salir el Rare Replay Creo yo O por lo menos Los Banjos Yo creo que tienen que salir No sé ¿Algún aporte Barjo En torno a Banjo Antes de Porque hay mucho Hay mucho contenido Que tratar Bueno Banjo Es otro de los Que ya te digo Estaba todo el mundo Que tenía Muchas papeletas Para salir La verdad La verdad es que a mí Me parece estupendo Siempre El tema de Homenajear A juegos Que han sido clásicos En una Consola O en una compañía Me parece estupendo Me ha gustado mucho Como se ha presentado Porque Ha habido otro Lito del bueno Yo al principio Cuando he visto el trailer Digo Coño Se ha presentado lo mismo Que el antiguo El de El de No diría El de Kinga Rule Y al principio Digo No sé Dixie O algo así Pero ya cuando He visto El formato Y demás Digo Oh no Esto es Banjo Ya cuando he visto La sombra He visto otra vez El troleito guapo Que nos metió Que divertido Ha sido tremendo El momento en que Un Jaggi Cruza la pantalla Tú ya sabes Que por más troleo Que te hagan Ahí está Banjo Eso es Y Y bueno La verdad es que me parece Me parece estupendo Y ya no es solo Banjo A mí me ha dado la impresión De que Esta conferencia Se ha acordado mucho De los De los jugadores clásicos De los que llevan Toda su vida jugando A videojuegos Totalmente Incluidos Los de Nintendo De hecho Yo creo Que a lo mejor Cierta persona de aquí Tendrá la picha escocida Con contra No sé yo No sé yo Todo el mundo Hemos pensado en él Cuando ha salido esto Mi hermano Pegando gritos Oh ya verás En el directo Porque En fin Tienes algo Tienes algo que decir Arnold Estoy Ya ahora Ahora se hablará ¿No? Ya Ya Yo creo que es de cajón Tampoco hace falta Que diga nada Vamos Ahí no Ahí de cajón Que tú no digas nada Ahí los que no vamos a decir nada Somos los demás Vas a comentar Eso tú solo Merece capítulo Merece capítulo Ahora comentaremos Porque hay cosas que comentar Sí, sí, sí Bueno Los siete acuarios Los siete acuarios Que se habrán tenido que tomar después Para toda la deshidratación Que le habrán Para poner el estrolito Yo porque no he hecho No he hecho reacción en Tui ni nada Pero ha sido en plan Como cuando marca el Madrid O algo así En plan ¡Vamos! ¡Vamos! Algo así Pero ¿Cuántas veces? Cuando le marca el Madrid Alvanza por la escuadra ¿Cuántas veces has visto el vídeo? Dilo ya Arnold ¿Cuántas veces has visto el vídeo De contra aquí? Pues la suficienta como para analizar Sí, no Para la marca así prácticamente Vale, vale Bueno Las mismas que yo El de Luigi's Mansion Luigi's Mansion 3 Venga Si queréis Hacemos parada ahí Porque ¿Ha visto como helado? Sí, sí, sí Bueno Lo tenemos Lo tenemos que tratar Succiona Entes Así novedoso Tenemos Ventosa Tenemos el Gomi Luigi Multijugador en red Todo ello en 2019 A mí me ha faltado fecha Pero bueno Nos garantizan O al menos se destaca Que está en 2019 No como Animal Crossing Que ya vemos que es Quizás puede ser la noticia así Más Más negativa Pero oye Que se vaya un juego a 2020 Para hacerlo mejor Con todo lo que tenemos Porque Aquí hace falta Tiempo y dinero Para jugar Todo lo que nos Todo lo que tenemos Tenemos ahí un mes de septiembre En fin Un montón de meses Que vienen cargadísimos Pero vamos ¿Qué opinión os merece? Porque Luigi's Mansion Teníamos dudas Se ve de cojones Se ve de maravilla A mí me ha gustado mucho Es que se ve genial Es que se ve muy bien Muy bien Muy bien Es que se ve perfecto A ver Poncho ¿Tú qué estás? Venga ¿Qué te ha parecido? La has examinado muchas veces Dice el vídeo Sí A ver Para mí Hay dos juegos De esta conferencia Que al margen De que sean Más sorpresas o menos Son Lo que más ganas Tengo de pillar Para jugar Y este juego Va a ser Un auténtico Juegazo Y no sé Si habéis visto Luego El gameplay Que han hecho Porque yo he visto Muy poquito El gameplay Que han hecho En el Treehouse Pero es que En ese gameplay Se ve todavía mejor Todavía mejor Es una virguería Yo lo he quitado Porque no quería enterarme He visto muy poquito Un poco Para ver y tal Pero es que Yo no sé El cambio que ha pegado En nada más Es que parecía Un juego de 3DS Y ahora es un juego Que no es top Top gráfico Pero es un juego Muy decente De Switch Es un juego Que está muy bonito Y las novedades Que le han metido Y el rollo De meterlo en un hotel Digo Han hecho una mención Luego 4 ¿Cómo lo van a hacer ahora? Un hotel Que cada piso del hotel Parece una mansión Cuando ves El dibujito Y yo realmente Estoy entusiasmado El momento En el que usa La virgida Para pegar en el suelo Y quitarse A los fantasmas De en medio Las animaciones Que tiene Ese Luigi En la cara Eso es Es que El cariño Que tiene Esta saga De juegos Es impresionante En serio El homenaje Que hacen Al personaje De Luigi Yo flipo Me parece Vamos Una barbaridad Un personaje Como Luigi Que es El player 2 El cariño Que le dan Para hacer Sus propias sagas La entidad Que le han dado Que sea tan Reconocible Que sea tan único Porque no hay nada Así en los videojuegos Vamos Mi PS No será el juego De Goti Ni nada de eso Pero para mí Es lo más esperado Prácticamente que hay Y Ole ello Y va a salir A 50 euros Pero si saliera A 100 euros Yo me compraba eso Aunque sea Para 12 horas Porque lo merece Y ole ello Y chapo Y me quito Sombrero Estoy muy contento Con esto en concreto Muy contento Tiene buena pinta Tiene buena pinta Armado Multijugados a 8 Multijugadores a 8 Que han metido No solo en este juego Pero Tú sabes lo que va a ser Jugar Y la aventura Con Se puede jugar A dobles También Uno lleva a Luigi Y el otro lleva A Gomi Luigi Son cosas Que no te espera Del juego Que te la enseñan Y dices ¿Qué queréis que haga? Cuando lo sacáis Toma mi dinero Y ya está Hasta el año que viene Pintaza sin duda La de Luigi's Mansion 3 Que bueno Es uno de los juegos Que sabíamos Que se iban a llevar Incluso Bueno Se anunciaba Que íbamos a tenerlo En plan jugable Luego la verdad Es que el tema Del Treehouse Está sirviendo Para que podamos ver Lo bien que se ven Bueno Yo con Astral Chain Hace un momentín Antes de empezar A grabar Yo decía ¿Cómo se ve esto? Dios mío Se ve Que te mueres Ahora lo comentamos Pero es tremendo ¿No? Cómo se ven esos juegos Cuando se muestran Como en gameplay Ahí en los Treehouse Yo también Es sin duda Vamos De lo que más esperaba La verdad es que Luigi Bueno Pues parecía un producto De segunda Cuando apareció En Gamecube Pero se ha convertido En algo grande Para Nintendo Con Bueno Con lo que fue Y que el tiempo Ha puesto en su sitio Y por supuesto Con esa continuación En 3DS Aportes En torno a Luigi's Mansion Tenemos que ir Tenemos que ir rápido Porque si no Nos comemos las dos horitas Así más o menos previstas Pero que Opinión nos merece Barju ¿Te ha gustado Todo lo que se ha visto? Yo si Lo tenía ya reservado Ahora está reservadísimo Vamos Quizás lo que no me ha gustado Demasiado Es que dentro de 2019 No den fecha Cosa que me parece Un poco raro Porque del resto Más o menos Han sacado fecha De hecho Ya podemos montar Un calendario De lanzamiento De exclusivos De Nintendo Switch Muy sólido A falta De Luigi's Mansion Que supongo Que se situará En las dos mesas Que quedan libres De ellos Que son Si mal no recuerdo Octubre y Diciembre Supongo que tirará Más para Diciembre Cuando todavía Tienen dos fechas Pero bueno Nunca se sabe Ya sabes Como son las cosas De Nintendo Que son muy impredecibles Me ha gustado mucho El tema de que Cuando los pides Le peguen 27 porrazos Contra el suelo Me parece grandioso Porque lo disfruto mucho Es casi ASMR A ver que no ven ya Sí, sí Es casi ASMR Me puedo imaginar A Loki Ahí aplastado Contra el suelo Y la verdad Que es muy Muy guay Yo El día que salga Estaré Expectante Y lo jugaré Sin duda Tiene pinta Tiene pinta De ser Bueno Juegazo A ver con que Nos sorprenden Porque bueno Estaremos muy pendientes Arnold Apunta rápido En torno a Lo que sería Luigi Bueno Lo que has comentado Compañero Y bueno Decir que Es la leche Porque además Yo como amante De las películas De terror Y de miedo Y tal que soy Tiene muchísimas referencias A películas clásicas De terror Vamos A The Ring Y a películas así Se tiene coñas Que han salido Luego en el trip Que están muy muy bien Las mecánicas nuevas Están muy bien pensadas Han aumentado muchísimo La jugabilidad Que ya era buenísima En Dark Moon En Luigi Mansion 2 o 3DS Y conserva totalmente La esencia Luigi Mansion Y lo lleva un pozo más allá O sea Y bueno Gráficamente Los escenarios No es que sea Como ha dicho Poncho antes Es que sea gráficamente Una máquina Pero sí que el diseño Artístico Ha subido bastante Además lo decíamos aquí Cuando salió por primera vez Le pegábamos torta Un poco Por los gráficos Que tenía Que parecía casi De 3DS Y ahora pues Todo lo contrario Los fondos Geniales La ambientación Espectacular Ya te digo Con aspectos de películas De serie B Y de películas De terror Y tal Muy bien llevado Muy bien llevado Una maravilla Lo malo es eso Que es uno de los puntitos Clave Puntitos negros De la conferencia Nintento Es que no haya Fecha de lanzamiento Nosotros aquí Especulábamos Con que fuera Cerca de Halloween Que era lo normal Es decir A finales de octubre Que además Como es mi cumpleaños Pues perfectamente Plausible Y Pero ya no sé No sé Porque si no han dado fecha Probablemente será Que le quede por pulir Alguna cosa Y a lo mejor Se retrasa un poco No lo sé Pero vamos El reto Una maravilla Que salga bien Ya está De todos modos Bueno Si no salen octubre Finales de octubre Y salen diciembre Pues nada Que salga Lo que esperamos Que tiene muy buena pinta Como decimos Tenemos ahí un juego De Es que ya digo Ha habido tanto Pero bueno Si queréis Comentamos así De forma rápida El de Dark Crystal De este juego De Netflix Que bueno Es un juego ahí Que no sé Que se ha parecido A mí me ha dejado Bueno Ni fun ni fa Pero bueno Está ahí Y Si queréis Aportar así un poquito Esto es Un regalo Para los ochenteros Que vivieron Con esa película En su infancia Básicamente El aspecto Que tiene jugable Pues tiene buena pinta Vaya Un RPG de estrategia Que si se curran bien Pues está muy entretenido Pero sobre todo Eso A los fans Que habrá Ochenteros Clásicos Que Digamos La gente Que ha pillado La referencia En seguida Porque a mí Me ha costado Un poco Pensar Que Dark Crystal Y el muñecote ese De hecho Me he dado cuenta Después del S Que era de una película Que yo esta en concreto No la he visto He visto otra Del estilo De esas fechas Pero Dark Crystal En concreto Es un regalo Para esa gente Hombre El cristal oscuro Junto con Dentro del laberinto Para ver Dentro del laberinto Si lo he visto Para los que vivimos Esa época Ha sido Ha sido un momentazo De hecho No sabía ni siquiera Lo que era Al principio Pero luego Ya he visto Me queda un poco así Porque No sé si va a pasar A vosotros también Que se me ha ido Trastocando La retransmisión De De Resolución A mí se va a cambiar A 480 De golpe A mí también Se me ha ido A 480 Lo estaba viendo En 1080 De golpe Y se me ha cambiado Pero Si que es verdad Que se me pisselaba No se me cambiaba Me seguía poniendo 1080 60 frames De hecho Lo que estaba La resolución O estaba viendo Vídeos por ahí Y Parece ser Que hay partes En las que se pisela Y Puede ser problema De Nintendo No lo sé Pero Yo pensaba también Que era problema mío Y bueno Ya está Lo mismo A lo mejor No sé si era problema De Nintendo O mío Pero Pero sí que Claro No sabía si era de móvil O de Switch O que es lo que estaban Anunciando Porque se me ha pisselado Entonces Luego ya lo he estado viendo Y ya he visto Que sí que es un juego Para Switch Parece un Un juego De Roll por turno Rollo Fire Ember Y basado En el universo De cristal oscuro Evidentemente Para la gente Que vivimos En aquella época Pues Muy chulo Muy chulo Todo Habéis visto De eso Y Habrá que ver También Con la mecánica Parece un juego Tipo Fire Ember Y si lo hacen Bien Con ese universo La verdad Que Puede salir Bastante bien Zelda Pasamos a Zelda Si queréis Zelda Linda Estaba claro Que íbamos A disfrutar De Yo cada día Me enamora más Este juego Se ve Se ve De lujo Es que es tremendo Es que Es que es precioso Es que está muy bien Hecho Link Está muy bien Todo el entorno Es Muy preciosista Es que Yo creo que al principio Lo que te puede Chirriar Así de decir Bueno Le han dado así un aire Muy ñoño Es que te acaba cautivando Es que es maravilloso Cómo se ve esto Encima ya le metemos Lo que sería El tema de las mazmorras Para poder configurarlas Para ir completando retos Bueno No sé qué os parece Pero yo ya digo Vamos Estaba claro Que iba a ser Juego de De reserva Y comprado día uno Pero Todo lo que he visto Es que me ha terminado De convencer Encima luego Ya se ha visto También hay un Un amiibo Que es Precioso Pero de verdad De bonito En fin Vamos a ir Vamos a hacer parada aquí Porque desde luego Merece la pena Barju Zelda Linza Wacken Juegazo Y yo creo que Bueno Como dijimos la semana pasada La base Estaba clara Pero hacerlo tan bonito Yo creo que tiene mucho mérito Básicamente son 50-60 euros Que he perdido Otros Otros más Otros más Sí, sí A ver No, he perdido más Porque después he anunciado La edición coleccionista Y es Bonita No Lo sigue Sí, sí, sí Es verdad Y entonces he pensado Digo Madre mía Se avecina Otra guerra civil Porque cada vez que se presenta Una edición coleccionista En Nintendo Que me gusta Es Una guerra Una guerra Por intentar Pillar una unidad Que solo quiero una unidad No quiero Ni siete Para especular Una unidad Y me cuesta la vida Pero bueno Basándolo en el juego Los juegos Increíbles Tienen unos gráficos Muy Muy bonitos Y es un juego Para disfrutar Es un juego Para que Cuando estás hasta los huevos de día Y has tenido un día malísimo Te pongas un ratico a jugar Y yo creo Es que ese juego Te tiene que Que iluminar la cara Eso alegra a cualquiera Es muy 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 Vistoso La verdad es que Alegra Alegra a cualquiera Hasta que te metas la mamorra Y No sé si os acordáis Si os lo habéis pasado en Game Boy Os acordaréis que a lo mejor Algunas mamorras No te alegran tanto el día Pero con lo bonico que es Son muertes que te dan gustico No sé si lo son Es como en el Mega Man O sea Morir te ayuda a progresar Morir del vivico En Resident Evil 4 Pero Pero que Zelda Link's Awakening Es un juego chungo Bueno yo no sé si La habrán Supongo que la habrán La habrán suavizado La habrán suavizado un poco Seguramente Que dices que va Este va tal cual seguro Sobre todo La búsqueda de los caracoles Al final Y todas esas cosas Bueno Eso era espectacular Ahora Imagino que te habrán metido un mapilla O algún tipo de ayuda Porque si no La gente Completarlo A base de guía O a base de echarle Ahora y ahora y ahora Pues yo creo que Nintendo Y más viendo un poco La manera en la que Enfoca los videojuegos hoy día Yo creo que lo habrá hecho Más asequible Independientemente De que luego tenga Opciones de jugarlo Pues eso En dificultad Grande Yo creo que esto Va a ser mucho Si además Con esa cara De niño Simpático ¿Cómo puede ser tan chungo? No puede ser tan chungo Si no Es que Es contradictorio Pero no sé A ver qué A ver qué pasa Pero es que se ve De bonico Es que tiene cada expresión Aquilín Es precioso ¿Verdad? Oye Si no es Marin La cosa más cookie Que hay en los videojuegos Yo no sé qué No está claro Además que cuando ha salido Al principio También Es que está chulísimo Carlos Marin También Es que Lo han bordado Lo han hecho Lo han hecho muy bien Porque Es rollo Bolsillo No rollo Gameboy Estilillo Así Gameboy La verdad que está Bastante bien Y luego Y lo de la inclusión De la mazmorra A mí Para mí ha sido ya Digamos el rebate Porque Fue como cuando Como hemos comentado Muchas veces Cuando te pasa en Mario Odyssey Y descubres que al final El final del juego Es igual o mejor Que el principio O que la O que todo el transcurso Pues aquí ha pasado igual Lo de la mazmorra Me ha parecido Esa especie de Zelda maker Digamos básico De Lo de Dampel Lo de los retos Las mazmorras Compartirlas con tus amigos Y Eso es Una especie de Zelda Dungeon maker Pero un poco más básico Es un añadido Muy 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 importante Tremendo La verdad que sí Que está Que está genial Todo hasta la fecha Nos está gustando mucho Bueno Muchos había reivindicado El tema Secret of Mana En Switch Y Y bueno Este en concreto El Trails of Mana Principios de 2020 No todo La verdad que Nintendo Decía que todo lo que Nos iban a enseñar Era juego de 2019 Y ha habido cositas Que se van a 2020 Lo cual a mí me encanta ¿Qué quieres que te diga? Porque hay más allá De lo que ya conocíamos Y luego esa colección De Mana Que De Mana Que es Es tremenda Y que esa sí que es ya Esa la tenemos aquí Ya disponible Así que yo creo que ha sido Un buen Un buen puntito también Es que ha sido tremendo Es que íbamos terminando De una Nos metíamos en otra Y no parábamos Mención rápida Esta colección De Mana Y bueno El Trails Que está ahí también Que yo creo que es una noticia Que vamos a recibir con Bueno Que hemos recibido Con muchísimo agrado No da paso a nadie Pero venga Poncho Ya que has hablado Venga A mí Más que la reedición Que sí que es verdad Que es como ellos dicen Es la primera vez Que se publican De forma oficial Algunos de esos títulos No sé si todos Pero bueno Me llama la atención Que nos hayan dado La sorpresa Dando un nuevo juego De la saga En la conferencia De Nintendo Nintendo y Square Están ahora mismo Bastante bien El uno con el otro Y eso es bueno Y es bueno Y una grata sorpresa Y yo no soy muy fan De esta saga No me han hecho mucha gracia Cuando he jugado Los juegos Pero hay fan acérrimos De esta saga Y me parece genial Que además Que mejor sitio Para jugar Un Secret of Mana Que en una Nintendo Switch Cuando los Mana Han salido tantos En los últimos tiempos En las portátiles Pues me parece genial La verdad Una Una Estaba tardando Que llegaran Juegos de este De este calado Además yo creo Que el público Nintendo Va a saber valorar Este tipo De productos Barju No sé Si te gusta más La colección O el nuevo juego Pues no sabría Decirte la verdad Pero es que El problema Es que Son unos juegos Que me llaman La atención Pero es que Lo piensas Y dices Si es que tengo Tanto juego Y tanto RPG Que yo no sé Donde puedo colocar esto Y son los típicos Juegos que Dices Están curiosos Pero que al final Te va a dejar sin jugar Porque tienes Tienes la vida Entonces yo supongo Que los fans De la saga Seguramente habrán Encontrado aquí Una licita Una Nintendo Switch O algo que comprar Pero yo Por mi parte Creo que Que voy a pasar un poco Porque no No me he dado la vida No me he dado la vida Pero bueno Están guays Entonces para que los quiera Pues la verdad Es que Estupendo A mi me gusta Que eso Que la consola de opciones A todo el mundo Y mientras más allá Por supuesto Mejor Es algo que han dicho Desde el principio Cuando ya ha habido Presentación En la En la de Aire Es Públicos O sea Juegos para todo tipo De públicos Y yo creo que Ha quedado patente Que yo creo que Cualquier tipo de jugador Se puede sentir Atraído Por las múltiples Propuestas Que se han anunciado Bueno Se han anunciado O ya se conocían Tú eras fan Arnold De Secret of Mana Y todos los juegos Que ahora ya tenemos Y esto nuevo Que se llega Yo jugué El Secret of Mana En la Super Pero No soy tampoco Muy fan Del RPG O sea Lo he jugado No me lo he pasado Yo me acuerdo que Lo jugábamos en su día Y tal Y tal Y que nos pasamos Ciertas fases Ciertas Pero no No he sido nunca muy fan Ni de los RPG Ni de la Ni de la saga Esta de Mana Pero sí que es verdad Que es lo que ha dicho Antes Poncho Hay mucha gente Muy fan De De Mana No solo de Mana Sino de cualquier Saga de RPG Los RPG Son muy personales Entonces Los JRPG Cuando sale Esta colección A mucha gente Pues le habrá pasado Que se le habrá comprado De cabeza Porque es que además Son Tres de los Vamos Son Toda la colección Que había salido ya Y se le habían negado A Nintendo Switch Ahora por fin sale Y el remake este Del tres El Trials Este de Mana Que la verdad Es que tiene una pinta Muy chula Muy muy chula Yo no soy de Muy de JRPG Ni nada Pero sí lo he visto Que el estilo de juego Muy parecido Muy rollo Final Fantasy Moderno Un poco Xenoblade Así más de acción No tan JRPG Y eso pues me llama Bastante más la atención A mí por ejemplo Pero Pero ya te digo No me llama la atención Y aún no llamándome la atención Es un añadido Muy muy chulo Sobre todo también Pensando en la gente Fan De aquí de Europa De De esta saga de JRPG Que no había salido Y ahora pues Tiene la colección Mucha gente Se está preguntando Si lo que han anunciado De The Witcher 3 Eso realmente Se va a poder ver En Switch Se venía rumoreando Se venía Comentando Que The Witcher Iba a salir En Nintendo Switch Finalmente se anuncia Lo que es la edición Completa En este 2019 Y ha sido Una gratisima noticia Aunque yo ya he leído Por ahí mucho comentario De Esto realmente Se va a ver en Switch Otros opinan Bueno pues Si se quiere Se puede Otros A ver de qué manera llega Porque va a haber Que pegarle bajón Y demás No sé Poncho ¿Tú qué opinas De todo esto De llevar The Witcher Y de qué manera Realmente lo vamos a catar Aunque vamos Tener este juego En portátil Ya es Todo una Bueno Todo una notición Es una edición Completa Con Brujo Y con Ted Como decía Carmen de Mairena La verdad es que Me ha sorprendido Mucho Que Había mucha gente Que decía Si esto llega a Switch Va a ser solo Igual que llegó El El Odyssey No sé El Assassin's Creed Odyssey Igual que llegó El Resident Evil El Resident Evil Va a llegar Por streaming Pues no Han cogido Lo han adaptado Gráficamente Ha bajado muchísimo Y eso hay que decirlo Pero si es a cambio De jugarlo portátil Con una resolución Estable Digamos 700 Y con un Frame rate estable A mí me parece Asumible Y el incentivo De poder jugar A una aventura Que dura 100 200 300 horas Si quieres De forma portátil No teniendo que Sentarte Delante De YouTube Televisor A ponerte A propósito A eso Podiendo tenerlo En tu Switch Jugar un ratito Poner la niebla Irte a otro lado Si tienes otro ratito Jugarlo Y este tipo De juegos Tan largos A mí me parece Que se benefician Muchísimo De Nintendo Switch Así que Para quien no lo haya jugado Es una opción Más que respetable A ver cómo sale Si Pero si es constante En frame Y en resolución Y no pega Bajadas raras Y no Rasca técnicamente A mí que bajen Las características De De elementos En pantalla Que se vean Más bonitos Más feos Efectos No creo que sea algo Que a un juego Como este Le vaya a afectar mucho Porque es un juego Muy narrativo Entonces A mí me parece Perfecto Y he comentado Más de lo que quería Digo Esto es como Decir Y si sale Nos encanta Nos vamos Pero bueno Doy paso a los compañeros No, sí Pero está claro Que bueno Que The Witcher Era algo que Y yo creo que La propuesta de Switch Está clara Que todo El seguidor De este tipo de juegos Bueno De cualquier juego Que está dispuesto A sacrificar Lo que es El Partes gráficas O algo Tema de potencia Con tal de De tener propuestas Como esta En cualquier lugar Venga Rápidamente Si queréis The Witcher ¿Tú lo esperabas Bargún? Yo Soy de los que pensaban Que The Witcher 3 Era demasiado Para Para Una Nintendo Switch De hecho Mira ahora Os he mandado una imagen Para que la veáis De De cómo se ve El juego Porque claro También muchos Hemos pensado Cómo se ve el juego A raíz del stream Y todos sabemos Que los streams Muchas veces Tienen una calidad Inferior Luego he visto Comparaciones Con Play 4 Y he visto también Comparaciones reales Del juego Y me parece Flipante Es decir Me parece flipante Sobre todo Que esto quepa En Nintendo Switch Y que también Se haya hecho Que eso habrá que verlo También Que lo mismo No se ha hecho Y te lo meten En descarga Digital Te viene la mitad Del juego En cartucho Pero que se haya hecho Una compresión Enorme del juego Para que quepan El cartuchito Si es que lo han hecho así Me parece Increíble Y es para levantarse Y aplaudir Porque Lo que se está haciendo Estamos hablando ya Antes hablábamos De Wolfenstein Y con Wolfenstein Se logró Un port Muy en condiciones Pero siempre decimos Bueno Son escenarios Medianamente Cerrados Controlados Pero es que Estamos hablando De un mundo abierto Y no de un mundo abierto De casi El mundo abierto Salvando las distancias De The Legend of Zelda Pero Hablando de Temas Multiplataformas Y es Increíble Como se ve Para el juego Que es Entonces Esto Este juego Lo vuelvo a tomar Como una clara referencia De lo que se puede hacer En Nintendo Switch Si se quiere Con el tiempo Gana Y dinero Las tres cosas No hay que creer Es que es la leche Es la leche Y con CD Projekt También Los que hacen El port Son los que han hecho El juego de Shafu Saber Interactive Ojo Que tampoco Es que sean Sondatado Pero si se pone Gana Se puede Claro Además Se nota Que se han creado Ciertos estudios Que se han especializado En hacer port De Nintendo Switch Es que encima Ni te tiene que complicar la vida Es llegar al estudio Y decir Hola amigos Como vais de trabajo Aquí os dejo el juego Tomar no se cuantos dineros Luego Luego lo recojo El día que me digáis Básicamente Entonces Es lo que quiero decir Que si se puede Y se quiere Si el de Witcher Sale como se está viendo aquí Que estoy viendo la imagen Y me estoy quedando flipando Para ser Nintendo Switch Hombre Yo es que como lo he jugado Con todo el Ultra En PC Pues a mi se me hace Muy evidente La diferencia Aún en las imágenes Que me ha pasado Pero si Supongo que no habrá Tanta diferencia Con las versiones De las otras Sobremesas Porque es Tenían su diferencia Considerable con PC La verdad A ver Las diferencias Son las de siempre En menos resolución Que si en vez de Ver 20 matojos Muy grandes Hay 15 o 10 Más pequeños Lo típico Que hay Pero vamos Aún así Guardando la distancia Pues se nota Que es una versión Bastante Bien Bastante sólida Y que sinceramente Es una opción Muy buena Sobre todo Para jugarlo En portátil Es que son Una burra de horas Que puedes jugar Tirado en el sofá Es que es increíble Yo le A los juegos Con tanta hora Le doy un valor Muy positivo En Switch Porque A mi me cuesta Muchísima menos pereza Encender una portátil Que una sobremesa Está claro En fin Bueno Vamos a ir pasando Porque Incluso me iré saltando Alguna cosilla Pero bueno Se ha presentado Además hay en un modo Historia De meterse En una mansión Oscuras A jugar a Resident Evil Y eso nos ha servido Para presentarnos Si me salto algo Así que consideráis Muy importante Me lo decís Pero voy a ir así Un poco ya A lo gordo 5 y 6 En cuanto a Resident Evil Se ha presentado Lo cual se Completa Bueno El 7 es verdad Que no lo tenemos Ahí en En un formato Físico Descargable Sino que es en streaming Pero vamos Ya tenemos ahí 0 Remake 4 Llega 5 o 6 Estaría bueno Que ese remake Del 2 Llegara Aunque fuera Con ese bajón Del que estamos Hablando por aquí Y Bueno Luego tenemos que comentar Todos los mensajes Que nos han dejado Por aquí O sea que hay bastante olla A mi Es uno de los momentos Sin duda Que me han impactado Muchísimo Y que Aquí Quiero que paremos Un poco Es No More Heroes No More Heroes 3 No me lo esperaba También se va a 2020 Pero oye Que buena noticia Después de un poco Este rollo indie Que Sudha se sacaba De De la manga Ahora llega Pues un juego Tocho Y Que a mi me ha sorprendido Muchísimo Así que No se que os ha parecido A vosotros Pero vamos Para mi ha sido Una muy buena noticia Como digo El que No More Heroes Llegue de esta manera A Switch Y bueno Para mi El trailer El anuncio Ha sido brutal No se que Que opinas Barco si quieres Enlazo contigo No More Heroes Esta entre tus planes A mi me ha gustado mucho Esta entre mis planes Pero me gustaría jugar El 1 y el 2 antes Entonces si me hiciesen El favor de sacarme Un Una collection Una collection o algo Pues no les diría que no Así evitaría Tener que jugarme El 1 En Play 3 Ya que La versión de De Wii Está Poco censura O bastante censura Y luego Pues el 2 En En Wii Porque creo que nunca salió En En Play 3 Pero también Hablando ya de Censura Pues eso Espero que Siendo No More Heroes Te venga Íntegro Y no venga Pensando que El juego No se si saldrá Para más plataformas O si es una exclusividad Temporada O sea exclusivo Entero Pero pensando Que esta Nintendo Switch Por ahí Espero que Que se comporten Y traigan el juego Tal y como es O como el creador Haya querido que sea Sin meterle Ningún tipo de tijera A cualquier tipo de censura Yo lo que quiero Cuando compre No More Hero 3 Es no arrepentirme De comprar los Nintendo Switch Y que luego Al año O a los dos años Salquen una versión Para el resto de consolas En la que En la que hay elementos Con más gore O más violencia O cualquier cosa Que no se contemplaron Sacar en la edición De Nintendo Switch Por cierto tipo de censura Bien Poncho ¿Qué opinión te merece? Respecto a lo que dice Barfu Yo creo que la Nintendo De 2009 Era bastante distinta En estos aspectos A la Nintendo De ahora Yo confiaría En que no hagan Ese tipo de cosas Porque de hecho Ya se han visto Juegos en los que Hay más censura En otras plataformas Que Nintendo Que tampoco voy A centrarme mucho La sorpresa Una de las sorpresas De la conferencia La verdad Yo Había gente Que lo esperaba Pero vamos Al fin y al cabo Un juego Del que no se sabía Absolutamente nada Que te lo han enseñado Que es una de esas sorpresas Que yo he dicho Al principio Han presentado Lo que tenían que presentar Y Dos o tres sorpresitas Pues esta es una de ellas Yo no he jugado tampoco A los primeros Pero Me parece genial Que esta saga Tenga continuidad Sobre todo Por los fans que tiene Y Que Dan mucho por ella Y Porque creo yo Que merece Otra oportunidad A ver si Acaba de cuajar Y da un poquito El salto Que no creo que vaya A llegar A ser No va más Y vender La hostia Pero Un milloncito Estaría bien Que vendieras A ver que pasa Tiene muy buena pinta A mi la verdad Es que el trailer Me ha gustado Muchísimo Arnold A ti te ha gustado Y Luego si quieres Ya las damos con contra Que sé que No No hablamos de contra Pasamos directamente Te parece Tampoco tiene tanta importancia En lo que a la conferencia Se refiere Que La verdad es que no Que tienes que decir De De aquí De De No More Heroes Y las damos con contra Pues No More Heroes Que lo he visto Bastante similar O por lo menos En concepto Y en Las típicas coñas De No More Heroes 1 y 2 Y que Lejos de Que no hemos visto Nada de Juego Que parece Una especie de Medio trailer Ahí Extraño Pues Bastante bien En la línea En la línea En la línea De Travis Y contento De que salga El anuncio Porque ya lo Dijeron que Estaban ahí Trabajando Por si no More Heroes 3 Salió lo del Travi Strike Again Y me alegra De que salgan No More Heroes 3 Y vería Bastante bien Como dice Barjo Yo creo Veo bastante bien Que pusieran Un No More Heroes 1 y 2 Aunque tampoco Es que la historia Tenga especial importancia En No More Heroes Pero Pero si que estaría chulo Jugar a los dos primeras Para saber Por lo menos El estilo de juego Que tienen No More Heroes Y habituarte un poco Eso si estaría chulo Pero bueno Pero que Muy bien La verdad que muy bien Y ha sido una de estas sorpresas Como las que hablábamos En el Pre-E3 Que dice Bueno Nadie se la No es que no te la esperes A lo mejor alguien se la espera Y tal Pero bueno Mira aquí lo tienes Son cosas que Nintendo se tenía guardadas Y son sorpresas Muy agradables De luego Contra ¿Quieres decir algo? ¿Te ha gustado el anuncio? O nada Tampoco tanto ¿Verdad? Ah no mucho Es que no No sé No sé por dónde empezar Porque es que además El El Se supone que tenía que salir La fecha del Contra Collection Aniversario Collection ¿No? Entonces yo estaba esperando Todo el E3 A ver si anunciaban ya De una maldita vez La fecha del Contra Collection Y No la anunciaban y tal Y estaba Joder macho Digo Pero si esto tiene que Tenía que haber salido ya Si ha salido ya El Castlevania Y el Arcade Class Y ese de Konami Y el Contra no sale No sale No sale Y era porque había Había algo más por ahí Había algo más por ahí Había chichas de atrás Bueno Yo que sé Hombre A mí evidentemente Ha sido uno de los momentos Si no el momento Más álgido de la conferencia Para mí personalmente Yo creo que ya Todos lo sabéis Y es que además Hubo un rumor antes Y luego ya se confirmó En la conferencia De Nintendo Luego ya Todo esto lo sabío Ya a posterior Y no He enterado En la conferencia De Nintendo Como todo hijo De vecino Creo yo Como casi todo el mundo A no ser que estés Muy pendiente De las noticias Y luego leyendo Un poco más Bueno El trailer Yo que sé Espectacular Al principio He visto un poco Cuando ha salido El personaje primero Este de Kaiser He visto y digo Hostia A ver Es un juego Que me resulta familiar O por lo menos Este tipo de personajes Y tal Pero claro No tenía tampoco en mente Que fuera a ser un contra Luego cuando he ido avanzando El trailer He visto y digo Hostia Pero si es que No puede ser Y ya cuando ha salido El esqueleto metálico final Que es uno de los jefes Más queridos Por todos los fans de contra He dicho Tío Esto es Venga ya Y ha salido ya La letra de contra Ha sido espectacular Realmente espectacular Para todos los fans De contra como yo Y me ha encantado Porque es que además Mezcla la dinámica De contra De los cuatro personajes De Hard Corps Los que hayan jugado A Hard Corps Que es Uno de los mejores Contras Probablemente Quitado el primero Junto con Contra 3 De Super Nintendo Que son los dos Más especiales El contra Hard Corps Y el 3 Y mezcla Todas esas dinámicas Los cuatro personajes Muy parecidos A los de contra Por ejemplo El panda ese Que sale Una especie De analogía Con Colmillo De Hard Corps Con el lobo La tía esta Que se llama Ara Kiri Me parece algo así Es Sina Es Sina De Hard Corps Con otro nombre Vamos De hecho Si hubiera metido a Sina Me hubiera parecido Espectacular también Y son personajes Basados en Contra Hard Corps Pero es que tiene No sé Cooperativo Cooperativo en línea Competitivo La historia principal Yo que sé A mí me ha Me ha encantado Gráficamente Evidentemente No es gran cosa Pero sí que Las mecánicas además Y esto Esto sí me ha sorprendido Claro no Evidentemente No es en dos dimensiones Pero Pero es Y han tomado nota Los de Konami No sé si Alguien lo conocerá A lo mejor No sé si Alguien lo conoce Ha habido un proyecto Que se llama Contra 2028 Que fue creado Por un grupo De estudiantes Un grupo de fans Con un Real Engine 4 Entonces Fue hace un par de años O algo así No sé Se creó Este Contra 2028 Y era Con este estilo De juego O sea No sé ya Si estará basado En ese Proyecto De esta gente Contra 2028 O no O simplemente Han cogido Y lo han hecho de cero No lo sé Sí que hay que decir también Que el juego Lo desarrolla Nakazato Es decir El director De Contra 3 Y de Contra Hard Corps Por eso Este juego Es una especie De fusión Entre Hard Corps Y Contra 3 De Super Nintendo Lo cual Para los fans de Contra Yo no sé Qué más pedir Nada Que salga ya Que encima Es que sale en septiembre Es que está ya aquí Es casi una cosa De boom Ahí lo lleva O sea Que en final de verano Lo tienes ya Y luego Para rematar la faena Han confirmado Luego después La colección De Contra Hard Corps La colección Disponible En plan Disponible ya O sea No sin fecha Ni nada Sino que Venga Ya te puedes gastar El dinero Adelante ¿Te la has gastado ¿Te la has gastado ya O no? O todavía O no te ha dado tiempo Todavía Estoy esperando A terminar el debate Pero Vale Encendió la Switch Precisamente Para confirmar Hace poco Para confirmar Que está el juego Y todas esas cosas Porque decían Que al final de la tarde Al principio me he metido Y es que no Se había actualizado el wifi Y estaba ya Y estaba ya ahí puesto Pero es que además También hay que recordar Que en la Contra Universal y Collection Han metido El Contra de NES Que el Contra de NES No está metida En ningún recopilatorio De ninguna Ni en la NES Mini Ni en ningún recopilatorio Que es el Contra clásico De toda la vida El que los fans Tenemos como número uno Yo también Evidentemente O sea que es que Mejor no lo pueden hacer No lo han podido hacer Con la saga Contra Yo estoy súper súper contento Con este Rogue Corps Y con la colección Evidentemente Y ahora ¿Qué tal sale? Ha faltado uno Que no lo veo Arnold ¿Cómo? Que ha faltado uno Que yo creo que también Es muy importante Que es el Contra Strike Sí, ¿verdad? Ya está, venga Sigamos Vaya chiste Vaya chiste de mierda Y no lo he cogido No es la primera vez No es la primera vez Que te lo digo Lo del Contra Strike Que siempre que Bueno, yo a mucha Sí, a mucha gente Tú lo sabes No sé si me ha pasado Contigo también La Contra Que llevo la camiseta Siempre del Contra Que la tengo por aquí Luego me la pondré A lo mejor me he hecho Una foto Y una suba en Twitter Ya que lo tengo Y no lo uso Y muchas veces La gente el Contra Ah, es el Contra El Conte Strike Ese, ¿no? Es el de Renatado Sí, sí El mismo El mismo Es el que tú dices Sí, señor No te preocupes Va bien caminado Está bien ¿Queréis aportar algo A lo que ha dicho Arno? Yo creo Lo que ha dicho Yo creo que se queda ya Que te digo Yo tengo una cosa Que aportar Contra Collection A 20 euros En Light Shop El Collection Of Mana Está a 40 euros O sea El duble No está mal Con menos juegos Bien hecho Squares Qué careros son los de Squares Y poco más Que puedo yo aportar Lo que ha dicho este tío Está todo dicho Daemon Machina A mí la verdad Es que este juego Me sigue Cautivando No sé Y no es mi rollo Pero entiendo Que va a salir algo Bien hecho Creo que aquí Va a salir algo Y bueno También lo tenemos aquí Como quien dice La vuelta a la esquina 13 de septiembre Tengo yo por aquí anotado Así que no sé Apunta rápido Si queréis De lo que os ha parecido Y luego vamos a hacer Pequeña paradita Para ir destacando Ya algunas encuestas Que hemos ido soltando Antes de meternos En más En más olla Pero como decimos Vamos a ir dándole Un poquito de De brío Que todavía hay bastante Cosa que contar ¿Qué te ha parecido Poncho El Daemon No sé si probaste Daemon ya Cuando se subió Si le notas mejoría ¿Qué tienes que decir? Yo para el 13 de septiembre Estaré jugando Un juego Que sale el 30 de agosto Así que Así que sin llamarme La verdad No sé Tiene pinta De que va a salir Un juego muy redondo En su género Pero es que no No me llama Entonces Me alegro mucho Por los fans De este tipo de juegos Se ve que Le están dando Mucha cohesión Se ve mejor Que se veía Anteriormente Pero No es mi estilo Me alegro por quien le guste Pero para mí no es Ya Marjo ¿A ti te mola Todo el tema De los mechas Y demás? Pues El caso es que Los trailers Me gustan mucho Pero luego Probé la beta Es que la beta Casi todo el mundo Coincide en que no No le tira Claro Es que eso Y entonces ya Me quedo en ese Lago de incertidumbre De saber si de verdad El juego Me llamará la atención O no Porque los trailers Me lo pintan muy bien Pero luego cuando lo jugué No sé Entonces Yo a mí siempre Con el tema de las demos Yo recuerdo La demo del Wonderful 101 Que no me gustó Nada Pero nada Y Decidí darle una oportunidad Al juego Y gracias a Dios Que se la di Porque es que Las demos Dicen muy poco Es que Te pasó eso A mí me pasó eso Con Bueno También pasa mucho eso Con el Let's Go El Pokémon Que la demo Es muy mala Y luego pasa también Al revés Yo recuerdo que En Xbox 360 La demo del Slaper Me cautivó Luego me compré el juego Y Y Y me echa a llorar Porque la demo Era lo mejor del juego Entonces Hay que Yo Creo que va a ser un juego Que veis con pies de plomo Y va a ser Normalmente Muchas veces me compro Las cosas de salida Y las reviento Y yo creo que Habiendo esa cantidad de juegos Quizás sea mejor Esperar A ver Que tal sale Y después ya Decidir si comprarlo o no Porque Yo te digo Hay una gran cantidad de juegos Y quizás Si no es tu estilo Si no te ha convencido del top Pues mejor Sea un poco Cauto Entonces Yo me mantengo un poco la espera Yo de todos modos Creo que Quizás este juego Lo que te puede echar para atrás Es eso Que no te llame la atención Como género y demás Pero yo creo Sinceramente Por todo lo que veo Y no sé Y ese feedback Que están intentando tener Con los Con los Usuarios Es que va a salir algo Muy redondo Y muy bien hecho Otra cosa es que no Que no nos mole La propuesta O que tengamos mucho Catálogo al que jugar Arno Lo apunto rápido En torno al Daemon Que Vamos a ver Lo que habéis comentado vosotros Yo también Me pasa igual Veo el juego Y me llama mucho la atención Y luego Sin embargo Veo Lo que es El juego en sí O sea Los momentos de jugar De verdad Y también jugué a la demo Y creo que le falta acción Creo que le falta Que va Todo el rato El juego va en primera O en segunda Creo que le falta Meter quinta al juego Pero Lejos de eso Como hemos comentado A mí no es un juego Que me va a llamar la atención Bueno efectivamente Si yo quiero acción Ya sé El juego que me voy a comprar Me voy a comprar igualmente Y Demon Machina Pues Si luego al final Resulta Oye Que la gente lo ve Oye Pues mira Dale una segunda oportunidad Como has comentado tú Con el caso de Wonderful Fútbol a lo mejor Me lo pienso Porque a mí me gusta En inicio Porque es un juego de acción A mí me gustan mucho Los juegos de acción Pero le veo que va Muy lento Muy no sé Que va Eso Que va todo el rato En primera Que no termina de arrancar El juego Está un poco ahí Y lo sigo viendo También en los trailers Que han salido Lo sigo viendo un poco Ahí rezagado En ese aspecto A ver qué pasa Hemos realizado Dos encuestas En el día de hoy Una muy breve Que de hecho No ha tenido mucha participación Esta última sí que Ha participado mucho la gente Pero preguntábamos Que hasta el momento Todo ello como decimos Antes de que saliera La propuesta de Nintendo Que qué les estaba pareciendo El E3 Porque yo creo que El comentario generalizado Era de un E3 descafeinado Un E3 en el que La gente tenía O sea Las compañías Sobre todo Microsoft O la propia Nintendo Tenían la oportunidad De poner las cartas Sobre la mesa Ahora que Sony no estaba Y todas iban muy ahí Como a medio gas Estaba siendo un E3 Bastante descafeinado De hecho nuestra audiencia Pues la mayoría Dice que le estaba Pareciendo una puta mierda Me lo he puesto ahí Con asteriscos Pero quedaba claro Que el 46% No le estaba gustando nada Un 42% Menos más que somos Peggy18 Manuel Luis Sí, sí El 42% Dice que no está mal Y luego teníamos ahí Un 8% Que decía que le estaba encantando Y un 4% Que qué es el E3 El 4% este Que siempre aparece por ahí Y luego fíjense Porque la que hemos soltado Hace nada Hace 5 horas En momento de grabación Decíamos que nos íbamos A poner a grabar el debate Balance del E3 Y que la mayoría Estábamos todavía flipando Por aquí ¿A ti qué te ha parecido? El 80% Yo creo que ha sido La encuesta Más clara El 80% Le ha parecido Maravillosa Increíble Un 17% Ha dicho que Bueno No está mal Y un 3% Dice que no le ha gustado Nada Un 3% Que puede ser Perfectamente un voto El 0% Ha opinado Que qué es Nintendo Direct En este caso No había troleo Por ahí Luego leemos los comentarios Pero si queréis Bueno Quería hacer aquí Un poco de hincapié En lo que la audiencia Cree Que bueno Que como nosotros aquí Pues ha quedado Maravillada Con lo que ha sido Esta Direct ¿Se ve Panzer Dragon Regular O es cosa mía? A mí me ha Me ha parecido Así un poco No sé Juego Juego Indie Pero bueno La verdad es que Ver ahí Panzer Dragon Es motivo de alegría Pero no sé Qué os ha parecido Luego hemos tenido Parada en Pokémon Que ha sido Un algo rápido Y que no vamos a comentar Puesto que ya fue Algo destacado La semana pasada Con el Direct Y de hecho Tampoco he tenido Tanto protagonismo Que era lo que esperábamos Pero qué os ha parecido Este Panzer Barju Yo lo he visto Así un poco flojóncete Pero es verdad que Nos puede llevar A momentos muy agradables O muy Míticos Dentro de lo que puede ser El mundo del videojuego Claro Es que Este videojuego Yo creo que Más que sostenerse En crear Unos gráficos Maravillosos Y demás Yo creo que Se basa más En Lo que representa En sí El juego Que es Un juego que Si mal no recuerdo De Sega Saturn Que Por acá Por acá entonces Se consideró Como un Gran juego Y que mucha gente En su día No pudo tener Y que seguramente Haya mucho coleccionista También por ahí Tirándose de los palos Por conseguirlo Y mucha historia Y yo creo que Este es un juego Para ellos Por eso te digo Que en esta conferencia Se ha aludido También mucho Al jugador De toda la vida Al jugador clásico Al jugador Que lleva Años y años Al jugador Que jugaba Antes de yo Casi Cuando yo era Muy pequeño Y Yo creo que Eso es lo que Busca Busca que Esa gente Que ha jugado Videojuegos Toda su vida Reviva Una experiencia Que pensaban Que habían perdido Ya Que estaba En lo más profundo De su infancia En un apartado De nostalgia Y Yo creo que Que cumple Perfectamente Su función No soy El más apropiado Para hablar de esto Esto es algo Que lo tienen que comentar Las personas Que en su día Vivieron ese momento Pero yo creo Y estoy casi seguro De que esas personas Están muy felices Están muy felices Y ya no solo por este Están felices por este Están felices por contra Están felices De Abanjo Que a Zubian En el más Pero Es decir La conferencia Ha tenido Un punto Bastante importante Dedicado Hacia ellos Nostalgia Y pura Yo recuerdo De jugar En casa de un amigo En su Sega Saturn Yo todavía no había Dado salto A ninguna Yo tenía mi Super Nintendo Y cuando yo probé Ahí Sega Saturn Fue precisamente Con el Con el parce dragón Y la verdad Es que lo recuerdo Como Como un juego Realmente brutal Lo recuerdo Como algo Fabuloso Este y el Night Yo los recuerdo Como cosas Muy gordas Dentro de lo que era Sega De aquel entonces Tú tuviste la oportunidad Arnold De echarle el guante En su día Y no sé Qué te parece Lo que se ve En conferencia Sí, sí Por supuesto No iba a decir De coña Que los del Panzer Dragon Este Habrán querido Usar también La nostalgia Y recuperar Los gráficos De Sega Saturn Los mismos No, se veía mejor En Sega Saturn Se veía bastante mejor Joder En Sega Saturn Se veía que te caga Yo por lo menos Recuerdo que tengo Que se veía que te caga Llevo ya mucho tiempo Sin jugar Pero se veía que te caga Yo tengo muchos amigos Que me lo dicen Muchas veces Y creo que muchos fans De Sega Saturn También opinan lo mismo Que Panzer Dragon Es el mejor juego De Sega Saturn Probablemente Entonces Si ahora van a hacer Un homenaje Un juego homenaje A Panzer Dragon Pues Para todos los fans De Sega Saturn Yo tengo bastantes Bastantes amigos Que este anuncio Le ha Ha sido un bombazo O sea Como por ejemplo Para mi contra Para ellos Ha sido Panzer Dragon No son segueros No son muy de todo Pero que sí Que es verdad Que Panzer Dragon Fue un momento Ese momento De Sega Saturn Playstation Un poco Nintendo 64 Un poco escondido Ese juego Y luego Que con el tiempo Con Panzer Dragon Saga Y con juegos así Fue Fue conociéndolo Más gente Y un juego Muy importante Ya te digo Yo creo que Es que puede ser El juego más importante O uno de los mejores Si no el mejor De Sega Saturn También ponía en el vídeo Arriba Que no son gráficos Actuales O sea Reales y tal Sino que puede cambiar Porque está en desarrollo Y pone que Invierno de este año Yo Si Si tiene Si tiene esos gráficos Y una jugabilidad Del Panzer Dragon A mí no me importa Porque también jugamos En Sega Saturn Y en Sega Saturn Los gráficos del Panzer Dragon En fin Para la época eran chulísimos Pero ahora a lo mejor Los juegas y dices Vaya Se ve mal Se ve muy mal Se ve Claro Es que una tele Me debéis un par de ojos Nuevos Pero bueno También pone Ya es cierto Que en el vídeo Además lo pone Bastante claro arriba Un mensaje En plan Estos no son Los gráficos reales El resultado puede variar Porque el juego Está en desarrollo Y ponía que Para invierno De este año O sea que si Para invierno De este año Vamos A los juegos Le tiene que dar Bien poco Y no sé tampoco Si les dará tiempo A mejorar Tanto gráficamente Como también El original Panzer Dragon original Me parecía Que iba más rápido Que este O más frenético Tampoco ya te digo Llevo mucho tiempo Sin jugar Así que no Creo que puede ser De las cosas Así que a mí Más frío Me ha dejado Dentro de todo Lo que se ha mostrado Ha habido cosas Que te pueden gustar Más o menos Pero a mí me ha dejado Esto un poco Así de decir Bueno Te gusta Porque ves el nombre Y dices tú Claro Lo importante no es el juego Lo importante yo creo Que es el anuncio O sea no No el juego en sí O el juego Hombre a ver Si el juego sale una patraña Pues evidentemente No es No es de buen gusto Sobre todo Para la gente Que sea fan Pero sí Es una noticia buena Es una saga Que está ahí olvidada Y pum De repente te sacan Un nuevo Panzer Dragon No sé Es como ha dicho Barjo antes Son juegos que rescatan Así de la nada De juegos olvidados De gente como nosotros Que somos unos Tiranosaurios Del videojuego Parece ser Entre tanto Fortnite Entre tanto Todo esto Y resulta que Y llega ahora Un Panzer Dragon O sea a mí Eso me parece Un detalle No sé Poncho ¿A ti te lleva A tiempos pasados O no Llegaste a Catarlo en su día? Yo no jugué A Panzer Dragon En su día Yo es que De Sega En mi pueblo Pues no sé Si hubo alguna consola Pero a mí no me suena Que nadie tuviera Ni este juego Ni una Saturn Entonces Las referencias que tengo Son bastante posteriores Ya sé Técnicamente Pues yo creo que Incluso puede ser Que podía haber sido El juego más Vistoso Pero han decidido Darle un aspecto Que sea más parecido Al clásico A posta Me da a mí esa impresión Porque luego Cuando estás Jugando Hay cosas Por ejemplo El agua Que sí que es verdad Que Hombre No es que sea Top top Pero está Bastante mejor Hecho que el resto De cosas Sin embargo Los modelados Los árboles Y todo eso Que se ven No es tan Tan También puede ser Eso Que esté todavía Medio cocinar Y todavía tengan Que cambiar gráficos Y luego queden Más cohesionados Pero no sé Tampoco Me parece Perfecto Por la gente A la que le haya gustado He visto Alguna reacción Por ahí De gente Que ha sido El juego De la conferencia Para ellos Que han llorado Al ver el Panzer Dragon Literalmente Así que Me alegro por ellos Pero vamos Yo personalmente No lo he probado Para los segueros Es un pelotazo Muy grande Claro Es que Imagínate Es como un Seamu Es como cuando Seamu Y todo eso Es que para un seguero El Panzer Dragon Además que es uno De estos juegos De la Sega Profunda No es un Sonic Adventure Ni es un Seamu Quizás Que es un poco más conocido Es un juego Profundo Esto Yo te digo Que es un juego De estos De seguero De Saturn De jugar Tú Como dices tú Tú En siete pueblos A lo mejor Lo único que tiene El Panzer Dragon Eres tú Y te lo has comprado Sin saber muy bien Que te compraba Y son No sé Yo estoy viendo Ahora mismo Otra vez El trailer Y yo no lo veo Tan mal Yo lo veo Bastante bien Es gran cosa Pero yo que sé Es un Panzer Dragon Tú lo ves Y dices Hostia Es un Panzer Dragon Además que ha sido así Yo nunca los he jugado Y cuando lo he visto Al principio Digo mira Eso parece un Panzer Dragon Pero sin saber Que era el primero Como no lo he jugado Pues yo he dicho En el streaming Es un Panzer Parece un Panzer Dragon ¿Qué juego será? Y era un Panzer Dragon Porque es muy reconocible Ya está A ver Barco ¿Quieres hacer así Una mención rápida? Ya no solo De lo que se ha mostrado Si no Pero yo sé Que es complicado Porque merece Programa entero Pero Pokémon Escudo, espada Todo lo que se ha Visto Que ha sido así Algo rápido Lo cual demuestra Que el otro día Tuvieran un Un Daire Dedicado Era para liberarse Luego ya hemos visto Que en Treehouse Y que hemos tenido ahí Ya más presencia Y demás Pero Muy brevemente ¿Qué sensaciones tenemos? Cuando Bueno Va quedando menos Para que se ponga a la venta La nueva generación Pues A ver Lo primero Fuera de cámara Han enseñado dos Pokémon nuevos Que me parecen un tanto feo Pero bueno Son las típicas cosas Que luego al final De tanto verlos Te gustan Y eso No podían ser una sensación En la comunidad Como la oveja Ya ya También es así Pero bueno La verdad es que Muy escueto Simplemente Para presentarte Una ley Desde el gimnasio Para decirte Que si quieres ver el juego Que está Está en el Treehouse Luego en el Treehouse Ha salido La batalla de Array Y demás Me ha parecido bastante interesante Quizás el mundo abierto Me parece La zona de esa área Guay Me parece un poco vacía Pero bueno A ver qué pasa A ver qué tal Pokémon tampoco es El sumo De lo técnico Muchas veces Entonces pues A ver qué tal Yo estoy muy contento Con lo que se está mostrando De Pokémon Todos estos días El juego Ya me lo tienen vendidísimo También es verdad Que soy muy fan A todos hay que decirlo Pero creo que también A mucha gente no fan Ha convencido De que este pueda ser El primer Pokémon Que tengan en Nintendo Switch O el primer Pokémon Que jueguen en su vida Más allá de eso También han confirmado O se ha visto por ahí Todavía hay tiempos De que reculen Pero se ha visto también Por ahí Que no hay Pokémon Pokédex nacional Es decir No habrá Pokédex De los 800 o 900 bichos Sino de Solo los que salgan Solo los que salgan Sí, como hicieron ya En Pokémon Sol y Luna En Pokémon Sol y Luna No hubo Pokémon Pokédex nacional Y solo hay Pokédex De lo que viene siendo De la región También te digo Que me parece Completamente Normal y lógico Puesto que Esos otros Pokémon Solo los vas a poder obtener Transfiriéndolos De el Pokémon Home Entonces No sé Si sería demasiado No sé Pokémon Pokémon ha optado Desde Soy Luna En tener La Pokédex nacional Dentro De lo que viene siendo El sitio Donde vas a transferir Todos los Pokémon Como puede ser Pokémon Bank O el próximo Pokémon Home Y se ha desplazado Más de Tenerlo en En otro sitio Donde los Pokémon No puedes Si no Pasándotelos tú mismo Desde el Pokémon Home Son decisiones Que a muchos fans No les ha gustado Yo Al principio Tampoco me gustó Luego Lo medité Y pensé Pues tampoco es para tanto Y ya está Entonces Al final Los fans son los que deciden A ver qué pasa Pues está bien He dicho Poncho sigo contigo Astral Chain Se ve Se ve tremendo La verdad es que a mí me ha Me ha Bueno me cautivó Cuando lo vi Yo esperaba Algo de Bayonetta Pero dije bueno Si no me presentan Bayonetta En este Direct Y me traen hasta el Chain A mí me tienen convencido De todos modos Lo que he visto hoy Me sigue pareciendo maravilloso Y luego ya Antes del debate Me he puesto un poquito A ver el Treehouse Y digo Es que Ahí es donde se ve Lo que es Es que se ve maravilloso Es que se ve increíble Que Lo primero El juego No es un Hahan en lajan uso Eso hay que decirlo ya El que espere Un juego Como Bayonetta De ir andando por el escenario Y pegando Todas las ginas Nada más Sin Tony Song Eso no es Astral Chain Astral Chain Yo he estado viendo El Treehouse Hay por ejemplo Un nivel Que es de investigación Que es de reconstruir Las cosas que han pasado En un escenario Que ha habido Como un accidente O algo así Y tú Vas Con los poderes Del bicho De la quimera Que es lo que lleva Enlazado De la quimera Vas investigando Que es lo que ha pasado Y tal Pues para eso eres policía Entre otras cosas Y vas reconstruyendo Las cosas Y luego en otra parte De la misión Es ya cuando peleas Las peleas contra voces Son súper espectaculares Porque además Eres parte de un equipo Me han recordado Salvando grandes distancias Un poco A las peleas Porque aquí peleas Tú solo con NPC Pero me han recordado A las peleas De los mostejantes Dobligando bestias Que son inequívocamente Más poderosas Que tú No como en Bayonetta Que Bayonetta Se pasa por el forro Hasta el dios supremo Del universo Pero es algo distinto Yo creo que Es un poco La prueba De que han aprendido Al estar al otro lado En un desarrollo Como en Nier Automata Han aprendido Un poquito A cambiar A no hacer Siempre Los juegos De acción Tan directos Y creo que Nos van a sorprender Muy gratamente Y que va a tener El juego Mucha más chicha De la que Podíamos incluso esperar A ver si sale bien Y va a buen puerto Porque Nos vamos a llevar Este juego El Astral Chain Es la gran sorpresa De este año Nintendo Switch Vamos Seguro Seguro Esto es Compradía uno Y a ver Es que tal Porque yo tengo El IP super alto Ahora mismo Pero en serio Quien no se haya visto El gameplay Que ha habido En el Trishout Que se lo vea Porque Con los trailers No te hacen una idea De como va a ser el juego Totalmente Totalmente de acuerdo Astral Chain Sale además Dentro de muy poquito Tenemos el 30 de agosto O sea que Dos meses y poco Aquí A la vuelta de la esquina Os ha impactado tanto Arnold A mi la verdad Es que me tiene Vamos Desde el primer día Me tiene Me tiene loco Este juego Si Es que además Ha sido Todo en muy poco tiempo Porque Como decimos Es que sale en agosto Es que no es Un juego de 2020 Que está chulo No, no, no Es que sale En un par de meses Un poco más Está ya el juego aquí Y se anunció hace Muy poco también O sea que se anunció Hace meses Y no sabíamos Absolutamente nada Es que no ha salido Bayonetta 3 Me da igual Que no salga Bayonetta Si saca Cosas como esta Que es que encima Exclusivo de Switch Con una Tiene una pinta De tener Un trasfondo Y una historia De personajes Y de todo lo que es el mundo Bastante chulo Y bastante profundo Y seguramente Vamos Yo jugablemente Tiene el sello De Platinum Game Que más decir Como ha dicho Poncho antes Yo creo que es la sorpresa De este año De Nintendo Switch Una de las sorpresas Más gordas Y que nadie se esperaba Y que de repente Llega Te lo plantan aquí Y muy bien Y ya te digo Y cuando lo ves Jugable He estado Enseñando en el Treehouse Es cuando ves de verdad Como se mueve Y dices Buf Vaya tela Chulísimo Increíble Y como se ve Barjo A ti también Te llamas Bueno Estás reservado ¿No? Estás reservado Ha sacado Pero creo que No me lo voy a pillar Este es de los pocos Que yo sí tengo También tengo O sea Este es de los que yo Reservé día uno O sea En cuanto lo anunciaron En el direct O sea por ejemplo El Link's Awakening No lo tengo reservado Pero este sí lo tengo Yo reservado En Amazon Luego ya habrá tiempo De cancelar Estoy igual El único juego Que tengo ahora mismo Reservado Es este Yo en Amazon Ahora mismo Tengo reservado Más de 30 juegos Ya sabéis Mis chanchullos Pero que sí Que está reservado Un juego Que me va a hacer El verano Me va a hacer El verano Junto con Con El Fire Emblem Que no lo hemos comentado Que también ha estado por ahí Pero tampoco ha salido Gran cosa Y Y Y el El Super Mario Y el Y el Cracking El Cracking Racing Entre esos cuatro Me van a hacer Un verano En el que voy a tener Que hacer un TFG Así que no sé Cuánto voy a jugar A esos cuatro juegos Pero la verdad es que El Cracking Racing Tú lo vas a comprar En Switch El Cracking Racing No solo me voy a comprar En Switch Sino que está streameado El día uno En mi canal En Switch ¿No? Guay En Switch Ya jugaremos Party Deja tú y yo La cosa esa Que van a salir Muchos juegos En verano Curiosos Pero De los que van a salir Lo que más me llama La atención Son Son claramente Fire Emblem Y este Y el Astral Chain Son dos juegos Que van a ser Seguramente una cantidad Ingenta de ahora Y no sé Cómo los voy a Administrar La verdad Con el tema Fire Emblem Os pido disculpas Porque se me ha Se me ha colado Se me ha Si queréis dar Algún aporte No Pero realmente Has colado El Fire Emblem Has coge El Dragon Quest Creía que lo íbamos Mencionar al final Y ya está Es decir Se han visto trailers nuevos Pero son juegos Que ya conocemos Sí bueno El tema Dragon Quest Que lo he comentado Así al principio Cuando hemos hablado De Smash Bros Además También lo tenemos Prontito El 27 de septiembre Pero es verdad Que Fire Emblem Lo tenía por aquí Anotado Y se me ha ido Pero bueno De todos modos Es un juego Del que ya hemos comentado En varias ocasiones Y bueno Si queréis Luego decimos Alguna cosita más Y que lo que se ha visto En realidad Ha sido un trailer De la historia Que tampoco Han aportado nada De lo que pueda ser El juego en sí Parame donde veáis Tengo por aquí Empire of Sin Se ha presentado Se ha vuelto a hablar No podía ser de otro modo De hecho Se dijo anteriormente Que íbamos a tener Tema jugable Bueno De hecho es que es ya Este sí que sale Ya mismito También en julio El Marvel Avengers Y luego bueno Otro título Que a mí me tiene También enamoradico Y que este sí que es verdad Que ya prácticamente Estamos terminando La grabación Y lo estamos comprando Que es el Cadence of Hyrule Que es la Bueno pues Dentro del Crío de Necrodancer Lo que sería La versión celdera De este juego rítmico Que bueno Que el que no lo haya probado Pues lo tiene ahora Creo que a 3 euros y pico Me suena de haberlo visto Ahora rebajado de nuevo Y es una experiencia Para probarla ¿Queréis comentar algo Así al respecto? Bueno La verdad es que Luego ya nos iríamos A todo lo que ha sido El montonazo de juegos Que han salido Que los vamos a comentar De forma rápida Haremos parada ya En la recta final Y por supuesto Comentaremos todos los mensajes Que han llegado por aquí Que ha habido un buen puñado Pero no sé Poncho De los que he dicho Que he mencionado 3 Empire of Sin Marvel Avengers Cadence of Hyrule El Empire of Sin Ya se ha visto un poco La jugabilidad que tiene Así en tipo Donde Un poco a lo contra Me ha parecido De hecho Ya que ha salido El contra antes Pues se menciona Y el Marvel Ultimate Y el Cadence of Hyrule Pues Son dos juegos Que han tenido Precuelas Que quien las haya probado Pues Habrá visto las diferencias El Cadence of Hyrule A ver Si el juego Es amplio O no es amplio Y a ver Como sale Como estamos A dos días Pues Es solo esperar Un poquito El tirón Y a ver Que nos cuentan De él Y el Marvel Pues se ha visto Muchísimo De este juego Últimamente Así que tampoco Procede Comenta Mucho De él Arnold ¿Qué opinión te merecen Estos tres títulos? Y lo destacamos así De forma rápida Pues Yo decí Un par de cosas Bueno Que el Marvel No es el Vengadores Sino el Última Italian Sí Es que yo tenía aquí Un liote montado Que no veas Es verdad Es que también Square ha anunciado El Marvel Avenger Que hay otros distintos Sí Que sale para Sale para Stadia También Este título Exactamente O sea Entonces Digo Pues a lo mejor Alguien dice No, no, no Cierto Yo de resalí O lo que sea Acabo de mirar Sale el Cadence of Hyrule A 25 napos Me parece muy caro Pues a esperar A esperar rebajillas A esperar rebajas Esa 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 de unas cosas De las que iba a comentar Y ya Pues lo he estado mirando Han rebajado El Criot de Necrodancer Pero el Cadence of Hyrule Lo han Se han pasado A tres pueblos Yo no sé Si hay licencia A Nintendo O que por lo que es Pero se han pasado Se han pasado Para lo que es el juego De todos modos Es el típico eso De los 20 euros De juego indio Eso te iba a decir Que el Criot de Necrodancer Precio estándar Es 20 pavos Que no Lo que pasa es que Es verdad que Tiene mucha rebaja Tiene mucha rebajilla Claro El Criot de Necrodancer A ver Y está muy chulo Pero no es un juego Para que vayan a 20 euros Tampoco No, no, no Igual que muchos otros Sobre todo por diseño gráfico Yo ese juego Lo compré por 10 euros Creo Y me parece 15 euros Un precio adecuado Para este tipo de juegos 10 euros 15 euros 15 euros de salida 10 rebajadillos Y una cosa así Pero 25 euros Bueno, eso es exagerado Para mi gusto Aunque es un juego Muy bueno Exactamente Ya bajará Y es un juego muy bueno Y sobre todo El hecho de que Salga también Hyrule Y que puede llevar A Link y a Zelda Luego lo del Empire of Sin Me mola Bueno, no es que me mola Como evidentemente Ha dicho Poncho ya El estilo de juego Rollo shooter Rollo disparo Rollo contra Pero es que el juego Es de Romero Romero Games Y Romero llevaba Sin aparecer Por aquí Por la Tierra Por el planeta Tierra Un tiempo Y hace poco Ha sacado Para el aniversario De Doom El sigil de Doom O sea Las fases nuevas De Doom Del Doom Del Doom original Que están gratis Que han salido También con una edición Coleccionista Y todo eso Y ahora Empire of Sin Vamos que Romero Parece saber Que una de dos Le falta el dinero A Romero A Romero A Romero le falta el dinero Sí, sí No, claro Pues Romero y Nintendo Tienen una relación Un poco extraña Porque No sé si os acordáis Daikatana 64 Pero era un juego exclusivo Para Nintendo 64 Y al final El desarrollo Fue un fracaso Y en fin Tuvo su historia Y en fin Romero es un tío Un poco Ahí conflictivo Dentro del mundo Del videojuego Pero me mola Me mola que salgan Juegos de estos Y yo qué sé Habrá que verlo A ver qué hace Y siendo de Romero Bueno Habrá que echarle Un vistazo Porque puede salir Una joya Puede salir Un verdadero desastre Así que nada Ahora que está Ahora que está Un poco al pendiente Margot Bueno y El Marvel Ultimate Italian Pues a mí A mí sí me gusta mucho Y por eso soy fan De los X-Men Legends Y de Marvel Ultimate Italian Y el poco Que he estado Y lo poco que he estado viendo En el Trijau Me ha gustado mucho También es verdad que Gráficamente No es gran cosa Bueno Tiene un rollo Un rollo cómic muy guapo A mí luego viéndolo bien A mí no me desagrada Y además Han acertado Para mi gusto Han acertado En el diseño De los personajes Porque En muchos personajes El diseño que tiene Son De los cómics De las segundas series De X-Men Y de De la serie de animación O sea Han cogido Digamos El mejor diseño De cada Posible De cada personaje Del rondador nocturno De Loverno De Cíclope Están muy bien escogidos Los diseños De los personajes Muy bien escogidos No como el de Avengers De Square Que han cogido Un Tony Stark Que es un friki gordo Exacto Que supongo que vendrá De los cómics Pero yo lo vi ayer Como no conozco Los cómics De Iron Man Mucho La verdad es que Se me cayó un poco El alma al suelo Cuando vi el friki gordo De Iron Man Dije ¿Y esto qué es? Y dije Y mientras más veo El trailer de esto Más me gusta El Ultimate Aliance Sí El Ultimate Aliance Además que sale El Iron Man Iron Man Te digo El diseño De los personajes Del Ultimate Aliance 3 este Está muy bien escogido Lo han dicho En el Treehouse ¿No? Están muy bien escogidos Los poderes De los personajes La selección De personajes Death Pool Sale exactamente Igual que en la película Y haciendo las mismas coñas Está muy bien escogido Todo Es un juego Muy bien Muy bien trabajado Muy bien trabajado Y jugablemente Este juego Que el de Avengers Exacto Eso es lo mismo Que me ha parecido a mí Y yo creo que porque Este es un Marvel Ultimate Alien Y los que hayan jugado Este tipo de juegos Pues saben Sabemos lo que esperarnos Y sin embargo El Avengers Yo creo que No se habrá cogido Square Y no sabrá ni qué hacer La verdad es que Para todo lo que se esperaba De ese juego Ya nos salimos De la de Nintendo Pero es que a mí Se me quedó Un poco Un poco Me gustó Lo que vi ayer La verdad Y viendo eso Es cuando doy valor A lo que está haciendo Nintendo Cogiendo esta saga Del Ultimate Alliance Y poniéndola al día Y aprovechando la ola Y Nintendo No es mucho De hacer estas cosas Y la verdad es que Me sorprende para bien Y creo que va a ser Bastante más éxito De lo que la gente se espera Este Ultimate Alliance Va a vender bastante El público Tiene mucho público infantil Mucho público De fan de cómics De Marvel Y todo eso Yo de hecho Estoy ahí dando la vuelta No sé a qué precio saldrá Pero es un juego De los que tendré En su día Cuando baje Cuando tenga dinero Las dos cosas Pero sí que es verdad Que promete Promete bastante El Treehouse Está muy bien El que no haya visto Se lo recomiendo Barjo Apunte así rápido Ahora tenemos que pasar Bueno Hay que hacer parada importante En Animal Crossing Que es otro de los Grandes juegos Aunque sí es verdad Que tendremos que esperar Un poquito Porque se va a 2020 Pero destacando así Lo que Bueno pues ya comentaban Aquí los compañeros Si tienes algo que aportar Añadir Nada Simplemente Que tanto Candens Como el Marvel El otro me ha gustado Me ha llamado un poquillo Mera la atención La verdad Son juegos que Que me gustaría jugar Y me gustaría tener Si tuviese Tiempo Y dinero Porque yo te digo Es que hay un pedazo De catálogo enorme Y me parecen Juegos bastante interesantes Pero Que Que no Es que no No caben ya Si es que es una puta locura Y Y el Candens 25 euros Me parece un poco Sobrada Yo Hasta Hasta hace 5 minutos Cuando había mencionado el precio No sabía si comprarlo O no de salida Porque La verdad es que Me llamaba muchísimo la atención Pero No yo ese precio No me lo pillo Ya lo digo yo Yo no me lo pillo Yo ya con el precio ese He dicho Hostia Que es que vienen Vienen meses De auténtico infarto Es que 25 es lo que me cuesta A mi el Crastin Racing Evidentemente No voy a pillar este Voy a pillar el Crast Que voy a tener Juego de Cards Para toda la generalidad Pues ya está Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos También se ha presentado Sale En noviembre Así que bueno Siempre están bien Este tipo de Propuestas Que las vimos muy Muy ahí Tanto en En Wii Nintendo DS En Wii U También tuvimos alguna propuesta De De los Juegos Olímpicos A lo Mario y Sonic Lo cual bueno Pues son propuestas interesantes Si queréis aportar alguna cosita La destacamos Pero bueno Yo creo que también Donde hay que hacer una parada Tampoco demasiado Porque ya como decimos Se va el año que viene Pero Animal Crossing Que tiene una pinta Muy buena Tiene una pinta Y luego eso Viendo un pelín también Del Treehouse Me ha gustado No Se ve que está Que está bien mimado Y que esto Barju No es un No es un En un Amiibo Festival No sé si Si tienes algo que decir Nada A mí me ha llamado mucho la atención Me ha gustado bastante Veo un aspecto multijugado Más fuerte Que en otras Entregas Y Tiene un sistema así Más de crafteo Y demás Que me recuerda A algunos juegos Que son de un estilo Símila Pero que se han ido sacando Últimamente Estilo rollo Stardew Valley Y demás Que supongo que le falta un poco El apartado ya más También de Y en una más morra Matar bichos Pero bueno El tema de El apartado de exploración Y demás De crafteo Y todo eso Me llama mucho la atención Me gustaría también Ver un poco Cómo evoluciona el tema casa Porque El tema De que todo sea Tienda de campaña No me No me agrada Tanto como Las típicas casas Y el típico pueblo Que No solemos encontrar En En otro Animal Crossing Pero Pero la verdad es que Muy bien Salvo por la fecha La fecha No me ha gustado No me ha gustado Porque Básicamente El juego No es que se anunciase Hace cinco años O hace Mucho tiempo Y que ahora Se han dado cuenta De que no llegan Por X cosas Es que el juego Se anunció Para 2019 Hace unos meses Y esa forma Y esa forma De recular En tan poco tiempo No me ha gustado mucho Luego A ver Ahora han puesto Y han dado A como le ha dicho El señor Bowser Y ha dicho Que Que en realidad No sale para 2019 Porque No llegaban Y Tenían dos opciones O explotar A sus trabajadores O que sus trabajadores Tuviesen vida Y me parece Si de verdad Ese es el motivo Me parece Bastante Bastante Justificado Y Me gusta ver Que Nintendo Trata bien A sus trabajadores Que hay muchas empresas Que Que te dicen Este día tiene que salir Y como salga Ha salido Y eso Mete a la gente En un estrés brutal Porque luego Al final El resultado final Del producto Recae sobre ello Y Estás trabajando Cinco años Para que luego Por tres meses Te salga algo Por lo cual Se te va a criticar Cuando a lo mejor En tres meses Podría haber tenido Algo muy bueno Y Se nota mucho El caso por ejemplo Del juego este Que salió en Play 4 primero Que era de unos De unos Chicos nuevos El Nomás Sky Nomás Sky Es un juego Al que se le metió Una prisa Tremenda Y es un juego Que se ha ido Arreglando Con el paso del tiempo Ahora Nomás Sky Está muy bien Total Y Sobre todo De Sony Claro Pero precisamente Por eso Es el caso Completamente opuesto Al de este Animal Crossing Y yo pienso Que Animal Crossing Tiene que tener Un sello de calidad Que hay mucho Fan de la saga Y que todos sabemos Que Nintendo Seguramente querría Sacarlo Antes de Navidad Para aprovechar La Freddy Híncharse a vender Nintendo Switch Si es que Quedaba alguna Por vender Después de Después de Pokémon Pero me parece Perfecto Que se retrasen Tres meses Que tampoco Que se haya retrasado Siete años Para que de verdad Pudiese darle La experiencia Al jugador Que necesita Un juego Del calibre De Animal Crossing Y también Que sus empleados Puedan tener vida Y luego otra cosa También Que no Que está claro Que es la cantidad De títulos Que hay O sea que Yo creo que a nadie O sea si no tuviéramos Si fuéramos lanzamientos Tipo Wii U Que veíamos ahí Que iban saliendo Un juego Cada dos o tres meses Pues decías Encima se retrasa Pero con todo Lo que tenemos O sea Tampoco pasa nada Si tenemos ahí Un respirito Para nuestra cartera O sea que se va a marzo Pues ya está Fenomenal Que hay olla O sea que tenemos ahí Juegos para No aburrirnos Y para invertir Nuestro dinero Sí Lo que pasa es que Mayo Perdona que te interrumpa Manuel Marzo Es un mes También Un poco Un poco Tempestuoso Tempestuoso Sí Básicamente Si tiene un Nintendo Switch solo No Pero sale El Final Fantasy City Remake Sale El War 2 Legion Al mes siguiente Sale El Cyberpunk Es decir También También hay Una competencia Bastante interesante Date cuenta tú De una cosa La competencia real El nicho De Animal Crossing Hay Un juego Hay una saga Que quizás sea La que más Comparte el nicho Con Animal Crossing De todas las sagas Que existen Y esa es Pokémon Que era Con la que iba a salir A la vez A mí No sé si es por no hacer A los trabajadores Hacer crash Pero desde mi punto de vista Está totalmente Justificado Que no salgan a la vez Pokémon Y Animal Crossing Totalmente Totalmente Justificado Porque tú Las consolas Que vas a vender Con Pokémon Son las mismas consolas Que vas a vender Con Animal Crossing Y para convencer A alguien Que con Pokémon No se ha acabado De convencer No le sirve Sacarle Animal Crossing A la vez Le sirve Sacar Animal Crossing A los cuatro meses Que diga Mira Yo esto ya no lo puedo aguantar Necesito esa consola Para jugar A Animal Crossing Y para jugar A Pokémon Y es que cuando tú vas a YouTube Ves que la mayoría De seguidores De una saga A nivel más casual La de Pokémon Son los seguidores Que tiene Animal Crossing Coincide muchísimo Esa población Es como En Navidad Te meto el Pokémon Y luego Te remato A los tres meses Con el Animal Crossing Entre esos dos juegos Van a vender Ellos solos Ellos solos 12 o 13 millones De Switch Esos dos juegos Entre Navidad Y lo que venda Que va a ser El mes Que más va a vender El que salga Animal Crossing En Europa No sé Pero en Japón Va a vender Consolas Por un tubo La semana que salga Estoy casi seguro Que de las 150.000 Consolas No baja Evidentemente No es lo mismo Que las que se van a vender En Navidad Pero que se pueden Plantar En un mes de marzo Perfectamente Con Animal Crossing Que se venda Un millón De consolas A nivel mundial Que es mucho Son muchas consolas Para un mes de marzo Y Yo veo muy justificado Que se separen los dos De hecho Yo decía El año que viene Animal Crossing Se tiene que adelantar A final A abrir O sea Abrir, mayo Junio Para separarlo De Pokémon Y yo lo decía Cuando se anunciaron Decía Esos dos juegos Tienen que ir separados Y no ha sido Por adelantar El año de Macro Sin Se ha ido más atrás Pero al fin y al cabo Van separados Que es lo que yo creía Que era lo lógico Estos dos juegos Juntos No No Igual que Pokémon Y es más Pero juntos Sí Porque se complementan Estos dos Compiten entre ellos Como quien dice Buscan el mismo mercado Creo que es más inteligente Sacarlos separados Bueno Pues Lo tendremos en marzo Como decimos 20 de marzo Así que bueno Pues tenemos ahí ya Un plato fuerte Para año próximo ¿Algún apunte, Arnold? En torno a Animal Crossing Antes de pasar a lo que ha sido Ese Vídeo En el que hemos visto Mucho título Que vamos a destacar De forma muy rápida Y luego ya pues La parte final Porque el tema banjo Yo creo que bueno Lo podemos mencionar Aunque ha sido uno De los momentos estelares Y que ya se ha mencionado Al inicio de debate Y no nos queda demasiado tiempo Pero Animal Crossing Apunte así Rápido De lo que te ha parecido Y no sé si a ti Te importa demasiado El que se vaya el año próximo Nada Que muy bien la presentación Vamos que me ha gustado mucho Y que estoy contigo Y con Vamos que Estoy con vosotros en general En que No me importa en absoluto Al contrario Que se vaya a marzo De que si se tiene que retrasar Que se retrase Y que tampoco es una cosa Muy espectacular A lo mejor hubiera salido En noviembre Diciembre Y estamos hablando de marzo Que son tres meses O sea que no No lo veo Lo veo más Como ha dicho Poncho Para no pisarse con Pokémon O con cualquier otro juego De Nintendo Luego hemos visto Lo que sería ese vídeo Con múltiples propuestas El vídeo típico En el que Bueno de hecho Luego se ha puesto Después de conferencia Todo lo que se ha mostrado En un vídeo de cinco minutos Que es tremendo Y que Y que te deja claro Que la conferencia De Nintendo Ha sido un no parar Pero en ese vídeo Donde se muestran muchas cosas Pues aparecía por ahí Spiro Bueno Aparecían propuestas Que ya conocíamos Como Hollow Knight Sabíamos ya de Minecraft Sabíamos Bueno Ni No Kuni Ha aparecido también por ahí Hemos visto Dune Eternal Hay que ese estorpe Para sacar Ni No Kuni Con el Dragon Quest Es que ¿Quién ha sido El que ha decidido Poner Ni No Kuni En septiembre? Dune Eternal Por matarlo Dune Eternal Wallstein Alien Isolation Que yo creo que ha sido Bueno Un momento también importante Luego bueno Otros ya conocidos Como pueden ser Final Fantasy Crystal Chronicles Jazz Dance Ha aparecido también Incluso Mario Maker 2 ¿Con qué juegos quedáis? De todo lo que se ha mencionado Por ahí Porque hay bueno Propuestas Algunas de ellas Muy interesantes Vamos Yo No sé Quizás algunas sorprenden Más que otras Pero bueno Ahí hay Títulos Importantes En todo ese batiburrillo De juegos ¿Cuál sería el tuyo? Barjo Así de forma Escuenta Rápida Dentro de todo Lo que puede ser Ese mix De juegos que salen En vídeo Hombre yo me quedaría Con el Spiro Que siempre fue Un sí pero no Que sabéis que salió En la story esta De Nintendo Y todo Y al final Lo quitaron También Quiero ver Como llega Porque el juego Si mal no recuerdo El primero venía En el Blu-ray En Playstation Y luego El resto No venían Se descargaban Digitalmente Y todas esas cosas Y me parece Interesante Ver Como eso al final Se traduce en Switch Porque el juego Pesa una barbaridad Entonces A ver Que tal A ver como lo hacen También Tengo muchas ganas De Downless No lo he jugado En PC todavía Es un juego Que podría estar jugando Ahora mismo Pero que todavía No le he dado Y que Nintendo Switch Puede tener Una vida interesante Sobre todo ahora Que el Monster Hunter World No está para La híbrida De Nintendo Poncho Pues yo Como bien he dicho El Espiro Posiblemente caiga Y de los demás Me interesa Bastante El hecho De tener Portátil Que no lo voy a comprar Porque me da mucho miedo Pero creo que Es un buen aporte De meter El Alien Isolation Ahí en modo portátil Lo que he dicho Ni no Kuni Sacarlo En la misma fecha Que El Dragon Quest XI Tienes que tener ganas De que tu juego Se la pegue Que Vaya tela Vaya tela Yo cuando he visto La fecha Digo ¿Qué? Me la van a sacar En septiembre Horrible Vaya Pero bueno Ellos sabrán Es un juego De largo recorrido Y que al final Pues se irá vendiendo En otras fechas Pero es verdad Que bueno En el momento Está claro Que todo el mundo Va a ir tirando Por lo que puede ser Dragon Quest Es evidente No es lo mismo Pillar un juego Que tiene Ocho años Y que Tampoco Cuando salió Fue una revolución Que fue más Porque venía Con coproducción Que ni siquiera eso Con el estudio Ghibli Que es lo que era El juego en sí Y ahora me lo metes Con el Dragon Quest Que es uno de los mejores JRPG Que ha salido En los últimos 10 años Pues Yo lo siento Ese juego Me lo saca En febrero Del año que viene Y seguramente Venda bastante Lo saca Con un rival Totalmente directo No me parece Inteligente Pero bueno Ya sé El tiempo dirá Si llevo razón o no Arnold Venga Yo sé que En Isolation Le has dado duro Pero no sé Si por eso ya Este no te llega a sorprender ¿Cuál sería tu juego O tus juegos Dentro de Toda esta mención? No, sí Me ha sorprendido Lo que me sorprende Es que os hayáis dejado uno Que No por mí Que es uno de mis favoritos Sino el favorito Para este año Pero creo que va a ser Uno de los candidatos A juego del E3 Que es Doom Eternal Que es el bombazo De Bethesda El juego más importante De Bethesda Con diferencia De este año Y probablemente Del que viene Y que Vamos Me ha sorprendido Una cosa Pone en la fecha De lanzamiento La fecha de lanzamiento La presentaron En la conferencia De Bethesda El 22 de noviembre Junto con la Collectors Edition Que no vaya Collectors Edition Collectors Edition Que estoy viendo Que no está confirmado Para Nintendo Switch Lo cual Puede ser Otro feo Que no hagan A los usuarios De Nintendo Switch Y hay que recordar Que Doom Eternal El mejor control Quitando el teclado Y el ratón Es el de Nintendo Switch O sea que No es el mejor gráfico No es el mejor gráfico Pero es el mejor control Sin duda Y me sorprende Que pusieran Un Coming Soon En vez de la fecha De lanzamiento No sé si no harán Otra vez la perrería De retrasarlo en Switch O alguna cosa así Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta No sé si es porque Nintendo Al Al Anunciar Becedda En la fecha De lanzamiento De Doom Eternal En la conferencia De Becedda Nintendo no te hubiera Preparado O fuera como exclusiva Para que no se filtrara En la conferencia De Becedda Y por eso puso En Coming Soon Porque estoy viendo En todos los sitios Que confirman Que efectivamente Es el 22 de noviembre Pero No lo he visto Confirmado en ese vídeo Entonces en fin Me hace de pensar Que ya te digo El que más me llama Atención sin duda Como yo creo que A casi todo el mundo Porque puede ser Uno de los mejores Candidatos sin duda A juegos de este E3 2019 Y luego me ha gustado También mucho La inclusión de Super Lucky Stay Que ahora me he acordado De ti Porque es un juego Muy tuyo Sí, sí, sí Y es directamente Desde Microsoft Que es otra de esas Inclusiones de Juego de Microsoft Que En fin Que ahí está ¿No? Se abre Se abre Junto con Hellblade Junto con Lo de Banjo Y Junto con muchas cosas más Está claro Esto se ve que Bueno Que ese matrimonio Cada vez va Más Más Para tiempo ¿No? Y se está viendo Que esa unión Está dando Dando buenos frutos Lo de Banjo Ha sido yo creo que Tremendo Uno de los momentazos De la conferencia ¿No? Ese anuncio Que todos esperábamos Además de una manera Muy cómica Muy divertida Ese momento En el que ya Se veía claramente Que Bueno Aparte de Del primer guiño Que a lo mejor De entrada No te dabas cuenta Pero luego ya se veía claramente Pero ese momento En el que veías Que Banjo y Kazui Estaba ahí Y te aparece El El Daján El pato Y el perro Y es que es tremendo Ese momentazo ¿No? Que ya hemos dicho Que puede ser de lo más Chulo de la conferencia Y así en tema divertido Y luego yo creo que Algo que todo el mundo Iba pidiendo ¿No? Sin olvidarnos Lógicamente De lo que puede ser Es decir Que todavía Tenemos ahí Alguna cosilla Y te lo digo En voz baja Pero que todavía Te tengo algo que enseñar Y llegó Vamos a dedicarle Si queréis Los últimos minutos Antes de leer los mensajes Rápidamente de nuestra audiencia Que no quiero dejarlos En el tintero Pero esa secuela De The Legend of Zelda Del Breath of the Wild Yo creo que era ya Bueno Nintendo decía Que iba solo a hablar De cosas del 2019 Pero Querían terminar De la mejor forma posible Y Qué manera de terminar Que decir Que están trabajando No sabemos Si esto es para dentro De dos años Para dentro De cuando sea Posiblemente 2020 Puede ser O 2021 No 2020 No lo creo 2021 Estaban diciendo por aquí Nuestros oyentes A ver en qué queda Pero qué os ha parecido Ese anuncio Que ha sido Bueno pues Tremendo Luego ya tendremos Tiempo De lo De De Que hablar De lo que nos gustaría Que llegara Y demás Pero de momento Yo creo que Gratísima noticia De saber que están Trabajando ya en ello Marju Venga Conclusión o valoración De lo que puede ser Esta secuela Que Que No sé Mucha gente Yo creo que se ha sorprendido Yo no me lo esperaba La verdad Bueno Había Rumores desde hace tiempo Ha cogido Nintendo Y ha puesto La máquina de humo Funcionar Y te ha mostrado esto Como te mostró Metroid Pero con un Con un trailer De De un minuto Y no te dicen fecha Ni nada Aquí tampoco Aquí te dicen simplemente Que estamos trabajando O sea que no te puedes hacer Tampoco tú Pajas mentales O sea que saldrá Cuando quieras salir Sí, sí Que no creo que sea Un desarrollo Muy alto Muy elevado en el tiempo Porque Al fin y al cabo El motor gráfico Lo tienen hecho Entonces Yo creo que No le va a llevar Bastanto tiempo Puede ser perfectamente Finales de 2020 Como puede ser 2021 Pero Aún así La máquina de humo Funciona Y se suma A otras grandes promesas Como puede ser Bayonetta 3 Y Metroid A ver A ver qué tal A ver si Si nos sorprenden Con alguno de ellos pronto Y Ya en lo referente al trailer Me ha gustado mucho Tiene una esencia Mucho más oscura Y me recuerda O me da la impresión De que lo mismo Se quieren montar Algo A lo A lo Mayorasco En Ocarina Haciendo este juego Un poco más oscuro Al igual que Ocarina fue bastante más oscuro Que Que le llegan a Zelda Ocarina of Time Entonces Mayoras Querrás decir Eso Sí Mayoras Mayoras Déjale hombre Que había quedado genial El muchacho Más oscuro Que Que el otro Que Ocarina Entonces A ver qué tal A ver qué Qué pasa Pero vamos Son buenas noticias Estamos hablando De uno de los mejores juegos Que ha habido en la historia Entonces Pues No sé A mí Me Me llama mucho la atención Y me llegará mucho Sabes que Que Nintendo está En En esto Con él Trabajando Que escuchen A los fans O bueno Que me escuchen A mí Que me dan Más morras Así a la vieja usanza Y se olviden Un poco De Del Del esquema Así Más Típico Del Breath of the Wild Pero vamos Es un Es un pensamiento mío Y sé que de mucha gente Opina igual ¿No? Volver a esa A esa mazmorra clásica Pero bueno Poncho ¿Qué te ha parecido El anuncio Para Terminar Y dejarnos Con ese buen sabor de boca? Pues a mí me pareció bien No me lo esperaba En absoluto Ni yo Ni nadie Era algo Que nadie Estaba pidiendo Era algo Que nadie esperaba Era algo Que si no Lo hubieran mostrado La conferencia Hubiera sido igual de buena Y al final Te lo han enseñado Mucha gente Fantaseábamos Con que hicieran Con el mundo Tan Bueno Que habían pareo En Breath of the Wild Se fantaseaba mucho Con que hicieran Un mejoras más Del Breath of the Wild Pero nadie En realidad En su fuero interno Esperaba Que saliera Y ha salido Y a ver Si son capaces De conseguir Una secuela directa Con un mundo Más o menos Conectado Que llegue A la calidad Y a la revolución Que supuso Más o menos Más En la saga Tengamos fe Y a ver Que es lo que sale Pero vamos Una sorpresa Muy grata Y vamos El vídeo Está en mi canal Podéis ver La cara Que se me queda Con los ojos abiertos Diciendo Que cojones Está pasando El tema es ese No te lo esperas Y Ya si hablamos Un poco de fecha Hombre Pues teniendo en cuenta Que trabajan Con las físicas Que ya están hechas Con el sistema O sea Con los gráficos Que ya están hechos Con los modelados Que son los mismos Pero variando Poquito Poquito Yo apuesto Por finales de 2020 O primera mitad Primeros meses Del 2021 No creo que se vaya A ir más lejos Tened en cuenta Que a día de hoy Si Los DLC No estaban ya hechos Que yo creo que Estaban ya hechos A día de hoy Ya han pasado Más de dos años De que salió El Zelda Breath of the Wild Que era un juego Que llevaba Casi dos años Refinándose Cuando salió Es decir Que han tenido tiempo Y más que tiempo Para ponerse Manos a la obra No creo que vayamos A tardar mucho más De año y medio Con mucho dos años En vez de este juego Pues bien Venga Arno Antes de pasar A los mensajes E ir concluyendo Lo que es el debate Pues eso Yo me esperaba Cuando he visto el anuncio Y ya Parecía que se estaba viendo Que era algo relacionado Con Zelda Sobre todo Con Breath of the Wild Yo pensaba Que iba a ser Un anuncio De algún otro Contenido descargable O algo así Que hubiera sido No sé si hubiera sido Más sorpresa Hubiera preferido eso Que digan Que yo creo que Estaba también Un poco cantado Porque lo estaban diciendo También ellos Que estaban trabajando En el próximo La continuación De Breath of the Wild Me alegra Que lo hayan soltado Como dice Barco Sigue siendo humo Pero tampoco Es que sea un humo En fin Ya lo sabíamos Lo que no sabíamos Era que Parece ser Por el trailer Que se va a utilizar Breath of the Wild Como base Y va a ser un Breath of the Wild Segunda parte O Breath of the Wild Continuación O como se le quiera Además no va a estar Muy basado en Breath of the Wild Según hemos visto En el trailer Y nada Muy bien Sí Muy buen sabor de boca Porque no sobra Tampoco decirlo Y ya está Es una cosa que bueno Y como decía Ponche También antes No una cosa Que la gente estaba pidiendo Y que si tiene que tardar Tiempo en hacerse Tardará tiempo en hacerse Pero que si tiene pinta De que De que será por ahí Por dos mil Navidad de dos mil veinte Tiene toda la pinta A ver qué pasa Hemos preguntado Como hemos dicho anteriormente Que qué les había parecido Y hemos dicho Que el ochenta por ciento Le parecía increíble Maravillosa Y nos han dejado Un montón de comentarios Así que de forma rápida Los destacamos Tregi dice Que espectacular El direct de Nintendo Bombazo tras bombazo Y una traca final De infarto Han faltado fechas concretas Pero algunos de mis deseos Se han cumplido Estoy muy satisfecho Es verdad No daba tiempo a notar cosas Cuando ya había salido otra Toño dice Que ahora toca ahorrar Para esas ediciones coleccionistas Y Tregi le dice Que no me da la vida Adrián Todavía me estoy tocando El Animal Crossing Es demasiado bonito Elioras Muchos juegos Buen ritmo Fechas y sorpresas Qué más se puede pedir Solo les ha faltado Metroid Trilogy Para amenizar la espera Del cuatro Tony Gold Mentira Les ha faltado ese cero Bueno, sí Ese le falta todos los años Tony Gold dice Me acaban de reventar La cartera Muy completo Solo les ha faltado Presentar FIFA 20 Termina bien un año Con un principio corto Indie Switchman Dice Iba con las expectativas Muy bajas Pero es que Ha sido un direct Genial Grandes juegos Thier Trills of Mana Que es un sueño Hecho realidad Un ritmo de locura Sin hablar de la sorpresa final ¿Se les podía pedir más? Sí Pero habrá que dejarlo Para futuros Direct Toño dice Brutal Lo del Witcher 3 Me ha dejado sin palabras Para que vean los demás Que la Switch es capaz de lo mejor The Green Law Dice Mejor conferencia de los últimos años Secuela de Breath of the Wild Decidme cuándo Creéis que puede estar lista Pues por ejemplo Classic Gaming Le dice 2021 Que eso es lo que estábamos aquí Diciendo antes de leer los mensajes Finales de 2020 2021 Por ahí puede andar la cosa David Millacastet Dice Pues en general Ha sido una conferencia buena Dando fechas Y enseñando más cosas Pero la sorpresa final Hay Se me ha quedado el cuerpo loco Aunque ya me esperaba un Breath 2 Nunca estás preparado para verlo Y ese cambio de celda Bravo Nintendo Gracias de un celdero Y dice Gracias a vosotros Una vez más Por estar ahí al pie del cañón En cuanto lo subáis a Evo Lo escucho A ver si en esta hora que se suba Que es tarde Pues estás despierto Para oírlo Si no Al día siguiente Juanjo Gomis Muchos juegos Sorpresas Gran final Conferencia perfecta Una Dice Bueno Dice Una pregunta para el debate Si Esto es que no lo había leído antes Entonces me pillase un poquillo Con el pie cambiado Dice Si Vas a reventar el E3 Con lo que llevas ¿No sería mejor Un formato de conferencia clásico? Bueno Pues la verdad es que Podría haber estado bien ¿No? La gente hubiera flipado muchísimo Como dice por aquí Juanjo Vitor Teraercio Dice VPTE ¿Qué significa VPTE? Que me pilla aquí con el ¿Sabéis lo que es? VPTE Sin querer No me ha gustado Nada Un voto de esa Opción No es de un pipero resentido Yoriqueando Por la infinita superioridad de Nintendo Sino un toque mal dado En el móvil No 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 me he enterado muy bien De lo que dice Pero ¿Sabéis de lo que está hablando? Cosas de acarónimo El tío que ha votado Que no le gustó nada Se ha equivocado Al tocar en el móvil Ah vale Ah vale 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 O sea Que 0% De que no le ha gustado Ya está Ya está Dice Con Romero A la primera Y con calidad del streaming Me preocupé Por primera vez De la calidad gráfica De la Switch La segunda vista Mejoró mucho También hay cosas Que pudieron sobrar Pero en general Muy buen Para mí Está en el top De los directs QB dice Que épico Clazy Gaming Ha dicho Que ha sido mucho mejor De lo que esperaba La verdad Ha tenido sorpresas El punto justo de humor Abundantes juegos Y variado Se nos queda Un final de año Y principio del siguiente Muy bueno Y terminamos con Rubén Hurtado Que dice Creo que ha sido El mejor Nintendo direct De la historia A mí me ha dado Todo lo que quería ver Solo ha faltado El Metroid Trilogy Pero las sorpresas Esos celdas Astral Chain Lo compensa todo Maravillosa Nintendo de mi vida Así que nada Mucho comentario Como decimos Y todos En general Contentísimos De lo que se ha Mostrado En este En este Nintendo direct Que yo también Me atrevería A calificarlo Como de los mejores De la historia Es verdad Que hemos tenido Hemos tenido momentos Pero me ha encantado Y me ha encantado Y me deja Un Un Año Muy sólido Para Nintendo Es decir Ninguna otra compañía Puede ofrecer Estos 6 meses 7 6 y medio Que hay En Nintendo Switch Vamos Es que Las demás compañías Tienen Uno tiene The Astral Otro tiene El Este El El Yes of War Y Dos Otras Multiplataformas Es que Lo que tiene Nintendo Nada más que de exclusivo Para lo que queda de año Es una Flipada Es que Mario Maker Astral Chain Daemon Luigi El Pokémon Es que Es que es una locura Es que Es que se van a vender Van a vender como churros Salvo De Astral Chain Que va a estar ahí Y ya igual Seguramente lo vendan tanto Porque Seguramente todos Tienen de Game Pass Pero Es una Pasada Lo que tiene Nintendo Para este año Y luego Si dejásemos Que se queda ahí Pero bueno Para marzo Tenemos Animal Crossing Y tenemos también Las eternas promesas A las cuales Ahora se suma De la llego Cerra de Wild 2 Ya tenemos tres El tridente Catacroque Claro Entonces Yo Estoy muy contento Más que también Aparte de por el E3 Por el camino Que tiene Nintendo Switch Por recorrer En esto En esta segunda parte Del año Sin duda alguna Poncho Ya has adelantado Ahí algunos de los juegos Que se suman Como exclusivos No sé si tienes que Decir algo más Para cerrar Lo que sería Tu valoración Del Nintendo Direct Y de lo que Nos espera En los próximos meses Sí Fíjate como está La cosa Que se me ha olvidado Decir Link Fíjate como está Y aún así Y aún así No sé Qué más quieres A ver Lo de que hayan Retresado El Animus Crossing Para mí es genial Porque ya veo Que el primer tercio Del año que viene Va a tener Un juego Ultra top Y eso siempre es bueno Porque Cuando llego A finales de año Y no sé Qué va a haber En todo el Delante No hay ningún juego Que sepan Más o menos Cuando va a caer Eso a mí Me pone De muy mal café Y saber Ya que tengo ahí El Animus Crossing Me va a calmar mucho Eso es así Que queda muy feo Y van a decir Qué complaciente Eres Poncho A mí me gusta Que se haya retrasado El Animus Crossing Personalmente hablando Y el resto Pues No voy a decir Que sea el mejor Direct que había Porque había Direct que han tenido Sorpresa Casco Borro Pero es el direct Que tenían que hacer Y lo han hecho Lo han hecho muy bien Y nos han traído Tres o cuatro Sorpresitas muy top El No More Heroes El Zelda Nuevo Y algunos más Que había por ahí Se me olvida De una vez para otra Pero vamos Se puede mejorar Si con F0 Ya está Ya está bien No Es Es tremendo Todo lo que se ha Mostrado Todo lo que se ha dicho Y bueno Quedan cosillas Y sobre todo una cosa Sony Ha intentado Boicotear el E3 Sony No ha ido al E3 Las revistas Afines a Sony Han dicho Que si hace falta el E3 Que el E3 Ya no es lo que era Pero es que el resto El E3 sigue siendo La ventana De la industria A los usuarios Pero es que el resto Le estaba dando la razón A Sony Es que Microsoft Ubi Todas estaban diciendo Como que realmente Tampoco era necesario Si es que todas Se han puesto en plan light Y es que yo no No lo entendía Todo esto Menos mal que Nintendo Ha dado un golpe en la mesa Leches Ha habido Una cosa Que ha salvado al E3 Este año Que nada más que por esto Si que merece la pena Bueno Yo diría que dos cosas Tres cosas El gameplay Y Nuevo trailer Del Cyberpunk El anuncio Del nuevo juego De From Software Y el trailer De Zelda Y son Las tres cosas Que han salvado al E3 Y han tenido que hacerlas Nanko Nanko Y Nintendo A ver Poncho También te voy a decir una cosa Se ha notado muchísimo Que este tres Ha sido Lo descafeinado que ha sido Porque parece que Ninguna compañía Quiere mostrar Muchos sus cartas A favor De la nueva consola De las nuevas consolas Es decir Huele muchísimo A que están preparando Playstation 5 Y equivocarla Y por eso Quizás se ha notado También un poco Que este tres Yo para mí Este tres No ha sido Gran cosa Es decir Este tres Me lo ha salvado Nintendo El resto El resto de compañías Se han esforzado Muy poco Y hablamos de que El trailer En la conferencia De Microsoft No me ha disgustado Pero como conferencia Al uso Que ha hecho Microsoft Otros años No me ha parecido Tan buena Y yo Estoy casi seguro De que ha sido En favor De Scarlett Y entonces No sé Sin embargo Está Microsoft Haciendo Toda Toda Su Inversión Todo su esfuerzo De marketing En venderte los servicios No en venderte La consola nueva ¿Me entiendes? Ahora es que Hay La industria Que queréis Por un lado Y nosotros Y hay Algunas compañías Que Le gusta Cómo está La industria Que no quieren Cambiar tanto El status quo Y No ha sido En las conferencias De Nintendo Pero yo valoro Muchísimo Lo que ha hecho Bandai Namco Este año Bueno El tema Para tratarlo La compañía Ha sido Bandai Namco Ya está Sí Es un tema Que desde luego Tiene chicha Y bueno Pues se tratará No tenemos tiempo No quería comentar Nada más que eso Que Lo tenía En el tintero Y quería decirlo Antes de irme Ya no hablo más Venga Arnold Concluimos Valoración general De lo que Para ti Te ha parecido Bueno Que creo que Coincidimos todos En que Está bastante claro Que la mejor conferencia En cuanto a calidad Cantidad de juegos Ha sido la de Nintendo El E3 Como yo te lo comentaba Lo comentábamos tú y yo Hace un Ayer Antes de ayer No me acuerdo Es muy descafeinado Usaba yo esa palabra Porque es que me parece eso Es que tampoco me parece malo Me parece muy Eso Descafeinado No No le veo Poderío Cuando Microsoft Ha podido hacerla Ha pegar Pegar un puñetazo Sobre la mesa Se ha quedado A media Ha hecho así como He hecho un amago Y no lo ha dado Se ha esperado al año que viene Cuando podía haberlo hecho Porque podía haberlo hecho Perfectamente Había enseñado Halo Infinite Ni la nueva consola No lo ha hecho Y Nintendo Si lo ha hecho En forma de juego Creo que Yo que sé Ha reafirmado Con este Con este direct Reafirma totalmente Que es verdaderamente La compañía Que apuesta Por los jugadores De verdad O sea Por todos nosotros A mí se me queda grabado Como que es un E3 Donde me han presentado Un nuevo contra Eso no se me olvida jamás Para mí Personalmente Claro está Pero es que Como ha dicho Marjo También Es un E3 Donde se han confirmado Muchos juegos Para gente Que de verdad Jugamos a esto De toda la vida Y que no somos No estamos por la moda Ni estamos por ninguna De esas cosas No están defendiendo juegos Como por ejemplo Le pasa a Microsoft Con Gears 5 Que es una de mis sagas favoritas Y lo está defendiendo A capa y espada Cuando ni siquiera Todavía han mostrado Gameplay real De verdad En fin Y me parece genial Lo que ha hecho Lo que ha hecho Nintendo Me voy muy 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 contento Con muchísimos juegos Y lo principal Y es que No sé De dónde demonios Voy a sacar el dinero Para tantos juegos No lo sé Porque son muchos En este 2019 Y Hay por lo menos 4, 5 o 6 Que para mí Son absolutamente imprescindibles No que me lo vaya a comprar Sino que son imprescindibles Es decir Que me lo tengo que comprar Sí o sí Y eso es un dinero Pero bueno Mejor eso Que no tuviéramos juegos Que hicieron una conferencia Como la del año pasado Con Esmas Totalmente de acuerdo Cuesta sacar los dinerillos Pero preferible es eso A tener travesías Por el desierto Como teníamos en su día Con Wii U Donde no Donde pedíamos a gritos Que anunciaran cosas Y ahora Bueno Por suerte Tenemos todo este material No solo por parte De Nintendo Sino también por parte De las De las CER Que lo apoyan Y que han hecho Bueno pues eso Una conferencia Realmente Espectacular Con mucha sorpresa Y por supuesto También Con todo lo que ya conocíamos A lo que La gran mayoría Salvo excepciones Como puede ser el caso De Luigi's Mansion Se pone fecha Y bueno Con algún retrasito Pero que también se agradece Teniendo en cuenta Todo lo que tenemos Compañero Muchísimas gracias Por haber estado aquí Esto da para mucho más Pero creemos que el tiempo Estuviera medido Para hacer un debate Eso que nos rondara Las dos horitas O así Y bueno Para edición rápida Subirlo De forma De forma automática Así que Bueno pues lo dicho Juan Carlos Gracias como siempre Y hasta la próxima Muchas gracias a vosotros Y un placer Un año más Compartirle tres Poncho Hoy aquí En debate No en Zulo Ni en nada Gracias por estar aquí Compartiendo este ratito Bueno En Zulo no estarás tú Venga Venga Adiós Y Juan David Varga Varju Hasta la próxima Como siempre Gracias Venga Hasta la próxima Chicos Ahora sí Llegamos al final De nuestro programa Espero De verdad Lo hayan disfrutado Es nuestro balance Es nuestro especial Hemos estado ahí Mirando opciones Para incluso Intentar Tener un programa En la jornada Del viernes Como es habitual Pero nos pasa un poco Lo de todos los años El tema que hay que tratar Yo creo que es este El E3 El fantástico E3 Que Nintendo nos ha dejado Y lo que hay ahora Es que Reposar Hablar de otro tema Yo creo que no tiene sentido A prácticamente dos días Después de emitirse este Y volver a hablar De lo mismo Tampoco tiene mucho sentido Así que Vamos a descansar Vamos a reposar Vamos a asimilarlo Todo bien Vamos a seguir comentando Por ello desde aquí Ya te invitamos A que participes Con nosotros En nuestros Medios de contacto Ya saben Nuestra cuenta de Twitter Arroba Rebogamers Radio El foro en Rebogamers.net El Facebook El canal de Youtube Y por supuesto En este canal En iVox Queremos conocer Tus opiniones En torno a todo Lo que te ha gustado A lo que no En fin La verdad es que Hemos salido muy contentos Aunque también hay cositas Que hay que Que pulir Que mirar Que estudiar Volveremos la próxima semana Con un nuevo programa Y ya casi casi Concluyendo lo que es temporada Iremos comentando Iremos anunciando Como viene planificado Todo lo que tenemos Porque Estamos ahí todavía Dándole vueltas Aprovecho este Montaje O lo que sería Esta despedida final Para invitarte A que participes En el pelota de oro Sumamos Camiseta de Rebo También para el ganador Sumamos una camiseta de Rebo Venga la sumamos Venga Camiseta de Rebo Con talla a elegir Para el ganador Incluso para el segundo Le vamos a dar otra camiseta ¿Os parece bien? Venga pues ya está E iremos sumando más cositas Participa a través de nuestra cuenta Creada para la ocasión Pelota de Oro Barra Baja 2 Porque está ahí nuestro presidente DSC Esperando todos esos mensajes de voz De no más de dos minutos Haciendo la pelota Nada más Que lo pasen bien Esperamos que este programa 37 O lo que hemos definido como especial E3 Haya sido de tu agrado En mi nombre y de todo el equipo Gracias por acompañarnos semana a semana Esperamos que te haya gustado el programa Nos escuchamos en una próxima edición aquí En Rebo Gamers Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!